... Pues ahí lo están viendo, la gobernabilidad de España dependiendo de qué, pues de que alguna de las opciones que están encima de la mesa después de esa, no sé cómo llamarle, golpe de efecto, apuesta, desafío, le están llamando directamente humillación a la propuesta de Pablo Iglesias, rompiese todo lo que estaba encima de la mesa hasta este momento sobre la posible gobernabilidad de España. Les leo directamente parte del comunicado que ha emitido el Partido Socialista hoy mismo. Atención porque califica de chantaje la propuesta de Pablo Iglesias. Dice que es literalmente inadmisible, que no se puede negociar nada desde el chantaje. Significa esto que queda totalmente roto, la posibilidad de negociación entre el Partido Socialista y Podemos. ¿Significa que tiene que ocurrir literalmente otra cosa o si no vamos directamente a nuevas elecciones? ¿En qué situación va a quedar esto? Bueno, hoy en el programa se lo vamos a contar todo. Van a estar con nosotros responsables del Partido Socialista, responsables del Partido Popular, vamos a tener expertos por todas partes y van a ver ustedes cuáles son las opciones que pueden salir. ¿Qué puede estar ocurriendo en estos mismos momentos? Les hago sin más una especie de diseño de ruta de lo que está pasando porque está ocurriendo ahora mismo. El Rey ya ha convocado para el miércoles y por lo tanto a partir del miércoles tendrá nuevas consultas. Si de ahí sale una posibilidad de investidura, lógicamente la trasladará. ¿Qué ocurre si no hay una posibilidad de investidura? También lo vamos a contar. Ya les adelanto que en ese comunicado del Partido Socialista se avanzan muchísimas otras cosas. Es verdad que tratan o tachan directamente de chantaje la propuesta del grupo de Podemos, de Pablo Iglesias. Pero cuidado porque dicen que ellos no piensan mover ficha hasta que no lo haga el Partido Popular, que no les gusta lo que está haciendo el Partido Popular. Es decir, dan a un lado y dan al otro. Pero al final tendrán que decidir con quién van. Tendrán que decidir qué es lo que le vuelven a decir al monarca, al rey. Bueno, déjenme que les comente quiénes van a estar con nosotros y vamos a empezar inmediatamente porque aparte de ese comunicado, lógicamente están saliendo reacciones de la vieja guardia del Partido Socialista. El propio Rubalcaba ha escrito en su Facebook y ha tachado de literalmente impresentable la propuesta de Pablo Iglesias. Le recuerdo, Pablo Iglesias ha exigido, antes de empezar con una negociación formal, había negociaciones de salón, pero antes de empezar a sentarse de forma totalmente ortodoxa y formal, ha pedido la vicepresidencia para él. Ministerio de Interior, Ministerios de Economía, Ministerio de Trabajo, cinco ministerios en total. Rafa Mayor, a la de aparecían todos. Aparecía Pablo Iglesias, aparecía Carolina Vescansa, supuestamente como posible, ministrable, y todo eso se lo daban ya servido a Pedro Sánchez. Bueno, humillación, así es como lo está tachando en estos momentos el Partido Socialista. Les presento la mesa y empezamos inmediatamente. Miguel Ángel Rodríguez. Buenas noches, con una sonrisa del destino. Sí, pues hace falta una sonrisa. Carmen Tomás, eso es lo que ha dicho Pablo Iglesias, por una sonrisa del destino, y dice, nosotros a lo mejor hacemos presidente a Pedro Sánchez. Yo voy a sonreírnos a cambio de nada. Carmen Tomás, bienvenida. Miquel Huesa. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Don Ignacio Camuñas. Muy buenas. Buenas noches. Yo no sé si con toda la experiencia que tienes y con todo el conocimiento de la España constitucional, histórica y tal, que tú tienes, te pensabas que podíamos llegar a una situación como la que estamos viendo en estos momentos. No, estamos en un momento complejo. Yo creo que queda bastante tiempo. Esto va a pasar como en las películas de Hitchcock. Que queda mucho. Hasta que nos enteremos de quién es el asesino, tienen que ocurrir muchas cosas. ¿Crees que hay más dificultades en estos momentos para que se frague ese pacto entre Podemos y el Partido Socialista? Que después de lo que hemos visto ayer es más complicado. Depende. Depende de tantas cosas que en este momento no se puede afirmar con certeza ni con rotundidad ninguna de las soluciones que están encima de la mesa. Y que creo que vamos a hablar esta noche, porque tampoco son tantas. Yo creo que sustancialmente son tres. Pero bueno, supongo que en el curso del diálogo y del debate hablaremos de ellas. Ya sea, el pacto del PSOE con Podemos, el pacto del PSOE con Ciudadanos con la abstención del PP, elecciones generales, nuevas elecciones. Todo eso está encima de la mesa. Margarita Sáenz Díez, bienvenida. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. José Cepeda, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y Antonio Naranjo, bienvenidos. Buenas noches. Y está también con nosotros, también, bueno, dejadme que presente, porque tenemos al secretario de Organización del Partido Popular. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros, Alberto Fernández Maillo. Perdón, Fernando, perdóname, Fernando Martínez Maillo. Buenas noches. Te vamos a preguntar precisamente por cómo está llevando en estos momentos el Partido Popular esas negociaciones. Por si tenéis alguna información de qué es lo que está pasando, más allá de la reunión que mantuvisteis vosotros, que mantuvo el presidente del gobierno, don Mariano Rajoy, que mantuvo precisamente con el monarca, con su majestad el rey. Porque aquí hay una parte de la jugada que claramente va por otro lado. Y quien parecía ayer medianamente descolocado es Pedro Sánchez. ¿Qué sensación tenéis de cómo está la jugada ahora? Bueno, nosotros lo estamos viviendo con la normalidad y también con la preocupación lógica que la ve en el conjunto de los españoles. Yo creo que ese comunicado del Partido Socialista, yo creo que empeora todavía más la propia situación del Partido Socialista. Ahora habla de chantaje. Hay que recordar que Pedro Sánchez ayer daba las gracias a Pablo Iglesias por la oferta. No parecía que estuviera tan triste el señor Pedro Sánchez. Ahora parece que sí lo está. Probablemente sea por las presiones internas que tiene. Nosotros, yo creo que Mariano Rajoy ha sido muy honesto con los ciudadanos. De hecho, no tengo mayoría. Y por lo tanto, no me puedo presentar a una investidura en la que no solamente van a decir que no, es que además en los pasillos del Congreso, a la misma hora, el mismo día, van a estar negociando el Partido Socialista y Podemos, porque hay una oferta de Podemos encima de la mesa, en forma de humillación, sí, pero está encima de la mesa, que no rechazó Pedro Sánchez para formar un nuevo gobierno. Y por lo tanto, nuestra situación es la misma hoy que ayer. Y probablemente, en fin, pues estamos quizás otra vez al comienzo, quizás, de ese proceso, que ojalá acabe pronto, pero que es verdad que todavía yo creo que quedan bastantes etapas por recorrer. Pues lo vamos a ir comentando. Javier Gallego, bienvenido. Buenas noches. Hablaremos de todas las posibilidades que surgen y además de los plazos. Atención, porque si el miércoles hay nueva ronda, por parte del Rey, ya está anunciada, a partir de ahí, de nuevo tendrán que correr los plazos para ver si hay una investidura. Si no lo hay, veremos y acabamos en unas elecciones anticipadas. Dejadme que lance la pregunta que tenemos para todos los telespectadores, creo que la tenemos ya por ahí. ¿Sería Pedro Sánchez mejor presidente de gobierno que lo que ha sido Mariano Rajoy? Ahí la tienen. Contesten ustedes lo que quieran. Y dejadme que veamos aquellos tiempos en los cuales Pedro Sánchez se refería a este tipo de acuerdos, etc., de esta manera. Atención. ¿Estaría dispuesto también a ser vicepresidente, a que podemos formar parte de un gobierno que no presidiera? No. No estaría dispuesto a formar parte de un gobierno que presidiera. Que no presidiera. Pablo Iglesias. Perdón, que decía yo Pedro Sánchez. No me extraña que los acabe confundiendo. Pablo Iglesias ha asegurado que nunca seré parte de un gobierno en el cual yo no esté como presidente. Y sin embargo, en estos momentos está clarísimo que no va a estar como presidente y se presenta directamente con una propuesta de vicepresidenta. del vicepresidente. José, ¿cómo ha sentado en el Partido Socialista esto que ya algunos se están calificando como humillación directamente? Directo, bueno, en el comunicado del Partido Socialista, chantaje. Bueno, yo creo que forma parte un poco del protocolo de la situación tensa desde el punto de vista político que estamos viviendo después de las elecciones generales. Pero hay que tomarlo, yo creo, con una cierta normalidad. Es decir, los españoles votaron. Y la representación que hoy hay en el Parlamento no es ni más ni menos que la voluntad popular. Esto es así. Cuando el señor Mariano Rajoy le encomienda a su majestad el rey que inicie el proceso de investidura, es la primera vez en la historia de la democracia que alguien hace una interpretación tan sui generis del artículo 99.1 de la Constitución. Y dice, no, espero tiempos mejores. Hombre, yo creo que lo primero que nos tienen que explicar a todos los españoles, en este caso al señor Mariano Rajoy, es si realmente se quiere presentar, no se quiere presentar, porque es que resulta que dice que él mantiene su candidatura, pero que, en fin, como no tiene mayoría, claro, es que efectivamente, es que cuando ha votado la gente el pasado 20 de diciembre no le ha dado mayoría absoluta. Entonces, cuando uno va al Congreso de los Diputados, tendrá que visualizar o tendrá que establecer líneas de negociación para intentar generar una mayoría parlamentaria suficiente que le apoye para formar gobierno. Yo creía que te había preguntado, Carlos, por algo del PSOE, digo, porque yo es que ya me he perdido. Ya, bueno, pero es que aquí me preguntas, Carlos, no tú. No, no, pero que digo, que si vamos a hablar del PSOE o vamos a hablar de... Bueno, yo acabo de escuchar con mucho cariño también y tranquilamente al secretario de Organización del Partido Popular, no creo que pase nada, porque también puedes llegar hasta a escuchar un segundito o un minutito la opinión del Partido Socialista, no pasa nada. Decir que te parece normal que os haga el Pablo Iglesias, o tú querías ser, te creías ministrable, o te creías ministrable, o yo no entiendo cómo te puede... ¿Cómo puedes decir que es normal que Pablo Iglesias os humille de esa forma, os haga esa oferta que es... Vamos, perdona, que yo no sé si lo dijo de broma o no, pero dijo, o sea, he entrado sin gobierno y he salido con el gobierno ya nombrado. O sea, que lamentablemente en los últimos tiempos en este país la política se está tomando con una cierta frivolidad y lo que está pasando hoy en España es una cosa bastante seria. Pues denuncialo, porque hace un minuto parecía que estabas de broma. No se trata ni de juego de cromos, ni de juego de tronos, ni de zarandajas. De lo que se trata fundamentalmente es que los políticos tenemos una responsabilidad. ¿Sabes con quién? Con la gente, en este caso, que peor lo está pasando hoy en España. Entonces, para los socialistas, la prioridad primero es hablar de las políticas con las que queremos cambiar la situación actual. Y después ya podremos hablar de todo lo demás. Pero en este momento, quien tiene la responsabilidad de dar el primer paso, entre otras cuestiones, porque hasta el rey se lo ha pedido, es el señor Mariano Rajoy. En ese comunicado habla el Partido Socialista y dice el PSOE defiende el cumplimiento escrupuloso de los procedimientos democráticos y añade, y por tanto cree que Rajoy, y dice, tiene la obligación constitucional de aceptar el encargo real. Así es. Ha habido una versión que ha corrido sobre qué es lo que está pasando y por qué al Partido Socialista le ha molestado que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, decline esa invitación a volver a formar gobierno. Y se habla de que le ha cortado los plazos para conseguir cerrar los acuerdos con Podemos. Que al acortarle los tiempos lo va a tener más difícil y que ese es el motivo, en estos momentos, del nerviosismo del Partido Socialista. Don Ignacio Camuñas, ¿realmente tiene, como dice el comunicado del Partido Socialista, una obligación constitucional Mariano Rajoy de formar gobierno? Yo entiendo que no, de presentarse para recibir la investidura. Exacto. De formar gobierno. Yo creo que estrictamente no hay ningún precepto de la Constitución que proclame la necesidad y la obligatoriedad de presentarse en caso de que el candidato evalúe que no está todavía en condiciones de recibir ese apoyo. Otra cosa que es más opinable es si Mariano Rajoy ha empleado una estratagema, cosa que es admisible en política, pero que tiene su interpretación también discutible, de compaginar el no me presento, pero sigo siendo candidato. Es decir, esa es una estratagema que ha empleado Mariano Rajoy, discutible, discutible, porque se trata de un jugueteo político. Sin duda. Usted no quiere presentarse porque cree que no tiene la mayoría, pero sin embargo no acepta las consecuencias de no tener la mayoría. Y sin embargo dice, pero todavía me quedo. Bueno, yo creo que es un jugueteo político que puede ser objeto de crítica. Don Fernando, déjame que le dé los datos de esa gobernabilidad. No la detalló demasiado Pablo Iglesias, sí pidió los ministerios, exigía la vicepresidencia, y es así que dijo que era para él directamente, para Pablo Iglesias, exigía a los ministerios de Economía, de Defensa, de Educación, de Justicia, de Interior, y además pedía el control de RTVE española. Y la portavocía. Y el plurinacional, efectivamente, que además se lo daba al señor Domenech, que es una de las personas de confianza de Ada Colau. Y la portavocía, ¿eh? Efectivamente. ¿Esto es admisible, don Fernando? Bueno, eso se lo tendría que preguntar al Partido Socialista. Ayer parece ser que sí, y hoy dice que es un chantaje por la presión seguramente de sus propios varones. Lo que sí quiero dejar claro, Mariano Rajoy mantiene viva su investidura porque pretende ser presidente del gobierno, porque ha ganado las elecciones. Es que este es un dato bastante importante. Más de 7 millones de españoles le han votado, 123 escaños. Pero somos conscientes que no hay mayoría absoluta. Por lo tanto, el mensaje de los ciudadanos es el del diálogo. El de abrir una etapa de diálogo y compartir tareas. Pero aquí, lo que ha sido inédito en democracia, por primera vez en la historia, es que un partido político se niega tajantemente a hablar con 7 millones 200 mil españoles. Esto es lo inédito. O sea, un partido que en el documento del Comité Federal hasta en cinco ocasiones utiliza la palabra diálogo, que hemos dialogado con él a pesar de que lo ha negado para que Pachi López sea presidente del Congreso, resulta que no quiere dialogar con quien ha ganado las elecciones. Y este es el grave problema que tenemos en España. Pedro Sánchez ahora mismo se está convirtiendo en un verdadero obstáculo para el diálogo. Es el hombre del no al diálogo. Hoy, en fin, yo creo que a partir de ahí, nosotros lo que planteamos es la misma hoja de ruta. Creemos que lo mejor para España es un gobierno a tres. Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos. Con la forma que creamos, coalición, apoyo, abstención... Exacto. ¿Estaría dispuesto el Partido Popular, por ejemplo, a una abstención para garantizar una gobernabilidad de una persona que no fuese del Partido Popular? A ver, vamos a ver, lo que me estás planteando es... El Partido Socialista se niega a hablar con nosotros. El Partido Socialista negocia con Ciudadanos a margen del Partido Popular un acuerdo. Y después que nosotros que hemos ganado las elecciones y que han negociado al margen de nosotros porque nos han excluido, tenemos encima que abstenernos para que el Partido Socialista gobierne. Yo creo que esto es rocambolesco desde el punto de vista político. Por el bien de España. Perdona, perdona. Es que lo responsable, en primer lugar, es llegar a un acuerdo de tres. Porque eso yo creo que es un gran mandato que representaría más de 250 diputados. Y, por cierto, quien tiene que estar al frente de ese gobierno, como es lógico, es quien ha ganado las elecciones. Porque aquí se olvida un detalle. Que ha ganado el Partido Popular. Que hay más de 7 millones de españoles que han votado al Partido Popular. Otra cosa es que la tarea tenga que ser compartida. Y, desde luego, en ese ámbito de compartir la tarea podemos dialogar de muchísimas cosas. Porque nos unen muchísimas cosas. Pero también hay cosas que nos diferencian. Sentémonos. Es que el Partido Socialista se ha negado a sentarse con el Partido Popular. Es que yo creo que esto es... Por eso le planteaba yo la pregunta. Porque ante la evidencia de que está todo el rato repitiendo, yo con el Partido Popular no quiero ir a ningún sitio, yo no sé si una de las opciones que se están barajando es la posibilidad de que la gobernabilidad no acabe yendo. No quiere ir a ningún sitio y luego nos pide la abstención para gobernar no parece muy coherente. Insisto, no parece muy coherente. Lo lógico, porque hay que respetar el resultado de las elecciones. Porque no podemos acostumbrarnos, ya pasó en las municipales, a que aquí gobierna quien no gana las elecciones. Hay que acostumbrarse a lo contrario. Que gobierna quien gana las elecciones. Eso sí, el que gobierna tiene también la responsabilidad ahora mismo que pretende gobernar de compartir esa tarea y dialogar con los demás. Y tendremos que ceder todos para conseguir un buen gobierno. Y esa es una responsabilidad que quiere asumir Mariano Rajoy. Pero en estos momentos no podemos garantizar que esto sea así. Por lo tanto, le hemos dicho al rey que en estos momentos, a fecha de hoy, no tenemos esa mayoría. Pero vamos a seguir intentando. Adelante. No, una precisión, porque eso es lo que confunde un poco a la opinión pública. Quiero decir, desgraciadamente, no podéis decir que habéis ganado las elecciones, porque no las habéis ganado. Si las hubierais ganado, no tendríamos el problema que tenemos en este momento. Es verdad, es verdad, es verdad que es el partido más votado. Pues ya está. No, no, no. No, no, no. Porque si no, confundimos a la opinión pública. Yo, sin embargo... Me parece que el que vas a confundir eres tú, ¿no? Es una locura. Pero claro, venir ahora a decir que el Perú no ha ganado las elecciones es que el Verde y Conal. Pues sí, lo digo, lo digo. Lo que digo exactamente es que el PP es el partido que ha obtenido el mejor resultado de todas las elecciones. Pues ya está. Pero ya está. Pero ya está. vamos a hablar del asunto de la gobernabilidad que yo creo que en estos momentos le preocupa más a la gente. ¿Qué puede acabar pasando teniendo en cuenta cómo están las posiciones en estos momentos? Miquel, adelante. Margarita. Yo quería comentar lo siguiente. Si nos atenemos a los precedentes, no se ha presentado nunca una candidatura que haya perdido y que no tuviera garantizados previamente los votos para sacar la investidura. Esto ha sido así. Claro, es verdad que no ha habido nunca una situación como la actual. Por tanto, estos argumentos que utiliza el Partido Socialista diciendo no, no, uno tiene que ir por el bien de la patria a sacrificarse allí para que yo le machaque la cabeza o cualquier otra cosa, me parecen unos argumentos absurdos porque por el mismo argumento podría ir el líder del Partido Socialista o el de coalición canaria que tiene un solo diputado. Puede ir allí y tal. Esos argumentos no los utiliza el Partido Socialista. Ha sido una pregunta del director. No me interrumpas si no te importa. No es lo mismo. Ha sido una pregunta que ha hecho el director al representante del PP. El director me ha dado a mí la palabra y entonces si no me deja terminar el argumento pues en fin. Vamos a ir repasando a lo largo del programa todas las opciones que están encima de la mesa porque la gente lógicamente en su casa quiere saber qué puede salir independientemente de quién lo plantee. Bueno, yo creo que este es uno de los aspectos de la cuestión. El segundo aspecto de la cuestión es el que se refiere a quién negocia y lo que negocia. Claro, lo que me parece absurdo es que un partido le pida a otro lo que sea la abstención o lo que sea si se niega a negociar con él o si previamente no ha negociado con él. O sea, yo creo que esto realmente es inaceptable desde el punto de vista del espectador de la política. Otra cosa son los políticos que haya ellos que hagan lo que les dé la gana. Pero realmente plantea situaciones que son verdaderamente sorprendentes. ¿Por qué tiene que haber un gobierno pongamos del PP con Ciudadanos tolerado por el PSOE y por qué tiene que haber uno del PSOE con Ciudadanos tolerado por el PP si previamente no se han puesto de acuerdo los tres partidos en una negociación que entiendo yo debe ser lo más discreta posible para que no pase lo que ha pasado con este que sale ahora aquí en la pantalla. Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, que además ha propuesto televisar las negociaciones lo cual claro es un disparate de tal calibre que realmente no conduce a nada. Mientras tanto lo que sí tenemos que tener claro es que tenemos un gobierno que está gobernando y a lo mejor nos pasamos así los próximos cuatro años. Dejadme que dé más datos de lo que ocurría hoy. Hoy se conocía Margarita que le había enviado un WhatsApp Pablo Iglesias a Pedro Sánchez poco menos que dándole una orden. Le decía Pedro tenemos que hablar sobre mi propuesta de gobierno. No sé si esto es la forma de tratar un partido que tiene bueno realmente no tiene ni 69 porque es una amalgama al partido que tiene 90 Pedro tenemos que hablar sobre mi propuesta de gobierno. Punto. Es una chulada. Y si no, no. Y Sánchez la decisión que ha tomado hoy Pedro Sánchez ha sido llamar a Albert Rivera en vez de llamar a Pablo Iglesias ha llamado a Albert Rivera. Yo no sé si es que están cambiando las tornas Margarita. Yo creo que están empezando a prefigurarse distintas alternativas de las que habíamos barajado hace 48 horas. Yo creo que lo que ocurrió ayer a mediodía la presentación de Pablo Iglesias que siempre decía que él no quería el juego de los sillones que quería el juego del programa es decir que va a ir el vicepresidente él y además las carteras que reclamó economía bueno ya lo hemos dicho antes economía interior exteriores justicia defensa y plurinacionalidad que sería de nuevo cuño. Luego por la tarde yo tengo para mí que Mariano Rajoy aprovechó la humillación de Pablo Iglesias de por la mañana para entre los dos asfixiar a Pablo Iglesias a Pedro Sánchez perdón a Pedro Sánchez la estrategia del Partido Popular en este momento y de Pablo Iglesias y Podemos a la vez desde puntos diversos completamente es intentar asfixiar a Pedro Sánchez lo que habrá que ver pobre es como no pobre no es un dato a mi juicio objetivo lo que habrá que ver es si Pedro Sánchez con esta presión doble en dos direcciones es capaz de sacar la cabeza del agua y nadar qué pasa con Ciudadanos que puede ser una ficha a mover a Albert Rivera le ha cogido el gusto de hacer el papel de mediador lo hizo para la presidencia del Congreso de los Diputados con éxito y yo creo que su papel yo creo por lo que me dice su gente es que le gusta asumir en Madrid ya que ha quedado la puerta en fuerza política el papel de mediador de componedor en el buen sentido de la palabra y yo creo que esta vez lo va a intentar no creo no será fácil que le salga por los números por la aritmética de los diputados es muy complicado pero creo que por lo menos va a haber un intento se te ha olvidado que Sánchez una cosita se te ha olvidado que Sánchez tiene una tercera presión que es la del propio Partido Socialista que el día 30 hay un comité federal que hay un papel que dice qué tiene que pasar cómo son los pactos y me parece que es una presión bastante más presión no, no, no tienes razón y te lo agradezco porque además hoy he publicado un artículo en el que lo explico me he olvidado este tercer frente que es fundamental porque el sector el sector del Partido Popular de los varones más Susana Díaz más nuestro amigo José Luis Corcuera que luego va a estar no, no, el papel el papel firmado que luego va a estar aquí que va a estar aquí José Luis Corcuera y lo podemos comentar lo que intenta por supuesto es que se haga la gran coalición y en el comité federal de la próxima semana va a haber un lío considerable yo creo que tú eres del comité federal yo soy del comité federal y lo único que puedo decir en voz alta es que lo que ha hecho los españoles votando el pasado 20 de diciembre ha sido colocar en el centro del tablero político al Partido Socialista esta es la realidad al final pase lo que pase va a depender de lo que haga el Partido Socialista y lo único que quiero decir en voz alta es que de verdad estamos absolutamente tranquilos no hay ninguna tensión todas las tensiones que pueda haber son las mismas por un lado y por otro el Partido Popular el otro día estuve viendo si me dejas un segundo estuve viendo unas declaraciones también de doña Esperanza Aguirre como efectivamente hacía también una interpretación respecto al señor Mariano Rajoy de que era lo que ella intuía debía hacer el señor Pablo Iglesias resulta que después de las elecciones hemos visto que no tiene un partido sino que es una suma de cuatro cinco es decir todo es muy complejo no es todo tan sencillo ni es todo decir aquí hay esto tal esta opción no pues no es así lo más importante por eso decía que el partido más votado que es el Partido Popular efectivamente no yo estoy de acuerdo con el señor Camuñas no significa eso que es el que haya ganado las elecciones y por lo tanto el que vaya a imponer necesariamente por donde tienen que ir las cosas porque en nuestro sistema parlamentario como bien sabes Miguel Ángel tiene mucho que ver también lo que es la representación popular en el Congreso y por lo tanto una mayoría parlamentaria que el partido popular no tiene Miguel Ángel sobre todo cuando no tiene razón hombre según tu criterio hombre claro y el que nega que el partido popular ha ganado las elecciones con todo respeto pues nada nos dedicamos no tiene mayoría en el parlamento el partido popular ha ganado las elecciones y es el partido socialista el que se está equivocando de medio a medio en su estrategia desde el primer día estrategia que ayer le revienta en una jugada muy arriesgada a Mariano Rajoy la jugada de Rajoy le podía haber salido mal porque podían haberla acusado desde el principio usted ha tirado la toalla pero con la reacción del partido socialista es una jugada genial el partido socialista sale ayer a decir que es un trilero en unas manifestaciones de señor Luena que no tienen un pase señor Luena se tiene que ir a su casa después de decir eso no puede llamar trilero al presidente del gobierno no puede llamar al presidente del gobierno trilero si puedo decir algo es trilero porque ha hecho una jugada perdón política es que estamos hablando de política y eso no es una jugarreta es una jugada política déjame que termine déjame que termine si ya sé que quieres pactar con Podemos para que los periodistas no podamos hablar no te preocupes no te preocupes que yo soy periodista también y por supuesto lo primero que defiendo es la libertad de expresión no me digas no me digas estas cosas Miguel Ángel es que haces demagogía muy fácil déjame que veamos esas declaraciones a las que aludan Miguel Ángel te devuelvo la palabra Miguel Ángel la atención a Luena llamándole trilero llamándole antisistema llamándole de toda atención una decisión que podríamos calificar como la del perro del hortelano que ni come ni deja comer una decisión más propia de un antisistema una decisión muy irresponsable muy irresponsable que es más propia de un trilero que de un presidente en funciones de España un Rajoy derrotado agotado y aislado pero repito nos parece muy irresponsable más propia de un antisistema que de un presidente en funciones de España Miguel Ángel lo que denotan es un nerviosismo absoluto tarda una hora y media el Partido Socialista en decir esta barbaridad pero es que hoy acabas de leer un comunicado en el que llama al Partido Popular le han llamado trilero y a los que le han ofrecido un gobierno chantajistas y sois el centro de la política os han dejado fuera ayer Rajoy hace una jugada primero Iglesias os revienta el discurso nombrándose vicepresidente y haciendo el ministerio de la plurinacionalidad y por la noche Rajoy revienta a los dos y reconozcamos que ayer Rajoy hace una jugada política de mucha altura os ha triturado hace la pinza con Podemos si, si bueno pues nada os ha triturado y por qué porque el Partido Socialista se ha equivocado desde el principio al no querer hablar con el Partido Popular porque si algo dice muy bien ayer Mariano Rajoy es el Partido Socialista se ha negado a hablar con el presidente del gobierno y eso el Partido Socialista lo va a sufrir durante mucho tiempo porque se ha equivocado si no es cierto pues no es cierto déjame que lo niegue déjame que lo niegue déjame que lo niegue porque no es verdad porque el Partido Socialista habla con el Partido Popular va a la broma todos los días lo que pasa que lo que no se puede hacer es estar esperando a ver qué ocurre estar esperando pero si habéis negado hasta que ha habido un acuerdo en el Congreso de los Diputados hasta eso se ha negado Rajoy su máxima es dejar todo que se cueza pues mira esta vez no pues esta vez se ha movido y os ha dejado tanguando no es que eso no funciona que no funciona si no sabéis lo que decir todavía el Partido Popular en este caso el señor Mariano Rajoy antes de esperar al último minuto para que de nuevo volvamos a establecer conversaciones otra vez con su majestad el rey era haberlas comenzado antes que os ha dejado tanguando resulta que anoche cuando dice el señor Rajoy dice que a estas alturas los españoles no sabemos qué queréis si queréis pactar con Podemos o queréis iros a vuestra casa os ha dejado tanguando perdóname que te diga que no vamos a entrar ni al juego ni al laberinto en el que nos queráis vosotros meter no oye yo no quiero meter a nadie lo siento mucho pero quien tiene que dar el primer paso supuestamente quien tiene mayoría de votos en este caso quien más votos ha sacado que es el señor Rajoy y en segundo lugar lo más importante de todo que es lo que yo he hecho en falta y que yo creo y que yo creo que es sinceramente a cada minuto vos lo llamáis trilero el más votado el menos jugarreta si me dejáis hablar es que de verdad se pega o te pongo a tu mismo de acuerdo es complicado porque el único representante del Partido Socialista aquí en esta gran mesa soy yo entonces si no me dejáis hablar es complicado que yo pueda decir lo que pienso lo que quiero decir lo que quiero decir es lo siento mucho pero es que el señor Rajoy con sus 7 millones de votos todavía no ha explicado que quiere hacer con este país pero se lleva 4 años gobernando pero no ha explicado no 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 perdona 24 horas deshaciendo lo que lo hizo Zapatero que es un problemón cada vez que comeréis es un problemón ¿sabes lo que dijo el señor Rajoy? que escucharán mi proyecto para el país en la sesión de investidura y cuando llega a hablar con el rey dice uy me parece que me lo voy a pensar un detalle déjame que vayamos con Javier Gallego que quiero que veamos precisamente los escenarios ahora te doy la palabra Antonio y a Fernando que Fernando estaba mirando con una cara con esto de no sabemos qué hacer con el país desde luego hay un partido que sí que ha dejado clarísimo qué es lo que quiere hacer con el país porque en cada una de las carteras ministeriales que le ha exigido eso no es pedir que le ha exigido la gente de Podemos a Pedro Sánchez le ha puesto los deberes y deberes subida del SMI reforma por completo de la reforma laboral es decir tumbarla ponen en duda porque lo están tramitando ya en el Parlamento Europeo incluso la pertenencia a la UE acaban de tramitarlo en el Parlamento Europeo de la mano del Frente Nacional de la mano de Cinco Estrellas etcétera desde luego ellos sí han dejado clarísimo cuál es el proyecto suyo que tienen como país qué escenarios Javier nos vamos a encontrar a partir de ahora qué puede ocurrir cómo sale la aritmética electoral antes de los escenarios y antes de lo que están esperando la mayoría de espectadores y millones de españoles que haya por fin un gobierno en una situación de incertidumbre como la que vivimos hay mucho rifirrafe mucho teatro mucha partida de ajedrez qué pasó ayer el mínimo análisis ayer el Partido Socialista recibió una cornada por la izquierda una cornada por la derecha está en la enfermería y de ahí fruto las declaraciones del señor Luena por la noche y el comunicado y es lo que quería precisar el comunicado de hoy un comunicado con muchas imprecisiones equívocos pero sobre todo también con una gran mentira y por eso vamos a hablar de los plazos una gran mentira en la que dice que el señor Rajoy tiene obligación constitucional de aceptar el debate de investidura eso es mentira eso es falso desde el punto de vista politológico y jurídico no se puede afirmar eso y menos en un comunicado oficial del Partido Socialista ¿por qué se ha firmado eso? ¿por qué se ha firmado? evidentemente por interés político porque lo que se pretende por parte del Partido Socialista es que Rajoy vaya al Congreso a visualizar su humillación y a visualizar su derrota eso refuerza toda la posición el Frente Popular que estaría deseoso de esa derrota visual bueno pero es que se acorta además con esta opción que se ha tomado a eso voy los plazos los españoles hemos ganado mínimamente dos semanas con la decisión de Rajoy de no acudir a esta falsa sesión de investidura porque el Rey evidentemente va a proponer pero va a proponer a un candidato que tenga unas mínimas unas mínimas posibilidades de ser investido un candidato como el señor Rajoy como el Partido Popular que sabe perfectamente que no va a salir investido no debe acudir y el Rey tiene que aceptar evidentemente que haya declinado porque es lo más lógico y si encima hay un partido que ya ha dicho que yo con estos señores ni agua y en cambio voy a empezar a negociar con estos otros pues ese partido a partir de hoy ya debería estar negociando para decirnos a todos los españoles si hay posibilidad o no con ese partido llamado Podemos de llegar a un acuerdo porque si no los españoles que quieren un gobierno estamos perdiendo días rifirrafes teatros partidas de ajedrez no queremos eso los españoles lo que quieren es que nos digan acorten los plazos al no ir Rajoy dos semanas hemos ganado porque si hubiera ido a esta sesión de investidura perderíamos las dos semanas de una derrota además vamos a eso por lo cual no salía evidentemente iba a ser redotado 162 o 163 contando él pero que pasa que es que mínimamente tenían los 90 noes y de todas las abstenciones serían menos serían bueno muchas más menos y más noes por lo tanto iba a ser derrotado es que esto ya se sabe es que que el señor Rajoy no acepte a día de hoy ojo con la actual dirección del partido socialista que ha dicho lo que ha dicho es muy lógico porque hemos ganado también dos semanas los españoles en un trámite en un paripé en un teatro que hubiera sido una humillación para el PP y como ha dicho también Mariano Rajoy para los millones de votantes que le han votado ir a perder una sesión de investidura eso no pasa en ningún país del mundo porque eso se puede negociar antes evidentemente pero si el principal partido que te puede apoyar y sin sus votos no vas a salir dice por activa y por pasiva que no voy a apoyarle para que ir a una sesión de investidura ¿qué otros escenarios hay? eso sería ilógico ¿cuál es la otra alternativa? y es donde el partido socialista tiene que dar el paso al frente pero desde ya porque otra cosa que se dice en este comunicado de hoy es que no vamos a negociar esta semana ojo al dato y aquí tendremos luego me imagino el debate es que hay un comité federal el sábado no olvidemos a lo mejor se quiere ganar tiempo ¿se puede aplazar Miguel Ángel? pero Miguel Ángel se están buscando el modo de aplazar pero Miguel Ángel ¿por qué no se quiere empezar a negociar con Podemos después después de la humillación de ayer otras alternativas ¿por qué no se quiere negociar? ¿por qué se le dice incluso veladamente al rey en este comunicado que nosotros esta semana que no que tiene que ser Rajoy otra vez porque se quiere ganar tiempo y perdemos tiempo todos los españoles es que Sánchez sale ayer en el Congreso a decir agradezco la buena disposición de Podemos aunque me han nombrado el gobierno pero los votantes no entenderían que no nos entendiéramos eso es lo que dice la frase textual repitiendo el verbo y luego por la noche dicen que es un chantaje o hoy dicen que es un chantaje alguien está un poco para allá en el Partido Socialista yo que también es lógico cuando te cornean dos veces y estás en la enfermería la anestesia hace que digas una cosa por la noche otra cosa luego al día siguiente fue una doble cornada bueno no no ayer fue una doble cornada desde el punto de vista politológico es así Javier pero es lo que decía yo antes del día 30 y el papel que le dieron a Sánchez que le dijeron bien clarito que los pactos se traen aquí y se hablan aquí entonces de aquí al día 30 ¿qué va a llevar Sánchez? ¿está la negociación con Podemos o qué va a llevar? eso lo de PNV Compromís Izquierda Unida PNV ya le había pedido el derecho a la autodeterminación luego ha bajado el pistón pero lo había pedido Izquierda Unida es el que más cheque en blanco le ha dado Compromís ha estado exactamente igual primero derecho a la autodeterminación luego que si lo escondo luego que no es línea roja luego que otra vez lo pido RC hoy directamente ha vuelto a reclamarlo y ha dicho sí derecho a la autodeterminación esa sería la suma con la que se iría bueno aparte lógicamente de Podemos que ha pedido todo absolutamente todo ojo no olvidemos que ha habido guiños también ya por parte del Partido Socialista se reconozca o no con Esquerra Republicana con Democracia y Libertad en el Senado y con el PNV también en el Senado probablemente pensando en la negociación con Podemos para tener esta mayoría que siempre necesitarán a un partido nacionalista vasco o a Esquerra Republicana para superar a la mayoría que votaría negativamente entre Ciudadanos y PP necesitarían por lo menos al PNV por lo menos Ciudadanos está por ver en este momento lo que hay que decir claramente a los políticos y ya no me refiero solo al PSOE pero sobre todo al PSOE porque tiene el balón se lo pusieron ayer en su tejado y lo que está haciendo es lanzar el balón fuera no señor mío usted bloqueó la investidura del señor Rajoy ¿por qué la bloqueó? porque desde el momento que dice que con el PP ni agua el señor Rajoy no debe ir a una sesión de investidura todos los juristas lo dicen todos y había voces que antes de ayer ya le recomendaban al señor Rajoy no acudir pero dejadme que vayamos avanzando pero es que en la constitución en ningún momento termino Carlos en la constitución porque si no sobraría la semana de audiencias porque entonces diría la constitución el partido más votado que se someta a una sesión de investidura no haría falta nada más por esa explicación dejadme que veamos el vídeo que hemos preparado con qué es lo que viene a partir de ahora y le doy la palabra a Fernando y le doy la palabra a Antonio atención Ariano Rajoy sorprendió ayer con este anuncio que en este momento no estoy en condiciones de presentarme a la investidura si fracasa el partido socialista no lo duden hará lo que le toca hacer es decir un gobierno de cambio un gobierno progresista y un gobierno reformista pero esta mañana aclaraba cómo va el candidato del partido popular a presentarse a un debate de investidura a la misma hora que los candidatos de otras fuerzas políticas que le van a decir no están pactando y repartiéndose el próximo gobierno la respuesta del PSOE no se ha hecho esperar y lo ha lanzado vía un duro comunicado en el que avisa a Rajoy el partido no pondrá en marcha negociaciones desde lo que llaman chantaje una decisión muy irresponsable muy irresponsable que es más propia de un trilero que de un presidente en funciones de España un cruce de acusaciones que llega tras la imposición de Pablo Iglesias la vicepresidencia y seis ministerios uno de ellos de la plurinacionalidad que sería pilotado por el independentista Javier Domènech por lo que he visto en los medios de comunicación que tengo ya todos los ministros y ministras nombrados creo que incluso la posibilidad histórica de que sea presidente es una sonrisa del destino que él siempre tendrá que agradecer la pelota está en su tejado en la encrucijada el líder socialista da un paso atrás y asegura que no se presentará hasta que no lo haga el PP Antonio y Fernando pero vamos a ver es que yo estoy un poco alucinando con los análisis que hacemos porque lo último que se debe hacer cuando y esto lo sabe cualquier jugador de mus cuando tienes delante a faroleros es seguirles la corriente y todavía mucho menos a hacerles propaganda vamos a ver si esto es una cuestión de sentido común ideológica no hace falta ser ni de derechas ni de izquierdas de verdad se cree alguien que si el pacto entre el PSOE Podemos Izquierda Unida en fin y el resto de grupos que serían necesarios porque ahora se habla mucho de que es pacto PSOE Podemos como si fuera suficiente no tiene que ser un pacto muy amplio no lo juzgo aunque tengo mi opinión muy amplio bien si fuera viable y fuera posible debería estar el Partido Socialista dando palmas con las orejas ante el hecho de que el presidente en funciones retirara su investidura y no discutiendo sobre como si pareciera no sé un curso de verano en la Complutense entre juristas de distintos procedencias sobre si tiene derecho o no a presentarse a la investidura que es lo que estoy diciendo ayer lo que vimos fue a un farolero como Pablo Iglesias que lo que hizo fue cargarse la posibilidad de un pacto con el PSOE porque lo que quiere es devorar al PSOE son enemigos o sea el PP y el PSOE son rivales pero el PSOE y Podemos son enemigos y ayer lo que hizo Pablo Iglesias es romper la baraja pero que parezca un accidente y que parezca que al final dentro de unos días le puede echar la culpa al Partido Socialista y ante esa jugada en fin además demostrada con una chulería en fin yo creo que muy habitual en él pero en cualquier caso melodramatizada en exceso lo que hace el presidente del gobierno es decir mire me quito de en medio y vamos a dejar que se muestren las vergüenzas más que las posibilidades de pacto entre todas esas fuerzas entonces ¿cuál es mi pronóstico que va a pasar? por eso digo que no sigamos la corriente demasiado a los políticos a ninguno que forma parte de la estrategia del pacto en un país en el que además hay muy poco nivel político en este momento ¿qué es lo que yo creo que va a pasar? pues que cuando fracase la alternativa y está fracasando desde el minuto uno entre el Partido Socialista y el resto de partidos Pedro Sánchez solo tiene que hacerse una pregunta si apoya al final a Rajoy aunque ahora parezca una locura decirlo o si aboca al país a unas nuevas elecciones y si hay unas nuevas elecciones todo indica que el señor Sánchez solo tiene dos opciones o no ser candidato porque no le deje el Partido Socialista o si lo es ser probablemente devorado por Podemos como eso no le interesa a él personalmente yo mantengo aunque he tenido mis dudas la teoría de que después de todas estas faroles cuando no se puede articular esa mayoría alternativa que dicen de progreso pero en realidad es una locura Pedro Sánchez por razones de Estado dentro de un mes y medio se abstendrá y Rajoy será presidente bueno pues noticia en estos momentos del diario El Mundo Pedro Sánchez dispuesto a intentar formar gobierno si el rey se lo pide condición Fernando que estaría poniendo condición que no esté Mariano Rajoy noticia que está sacando en estos momentos el diario El Mundo no sé si es real ¿cómo? ¿cómo? Pedro Sánchez dispuesto a intentar formar gobierno si se lo pide el rey si se lo pide su majestad el rey una de las condiciones que estaría poniendo es que no puede estar Mariano Rajoy Fernando José no sé si es cierta esta noticia pues no lo sé yo he escuchado muchas noticias a lo largo de la mañana y del día yo creo que lo que hace falta en política para ser serios antes decía que había mucha frivolidad y mucho juego y tal y me hacía gracia hasta cierto punto porque es verdad que algunos analistas hablaban de que esto parecía una partida de mus yo creo que precisamente para tratar las cosas con seriedad de que ahora esta próxima semana lo que hace falta es respetar los plazos y sobre todo respetar el marco que su majestad el rey de nuevo ha intentado colocar a todos los partidos esta próxima semana Fernando pero respetar al rey es que dice le voy a decir al rey que usted no le tiene que decir nada al rey es que quien propone es el rey que es precisamente lo que hizo ayer el señor Pedro Sánchez está profundamente descolocado lleva desde el día 20 y está descolocado ayer y hoy hombre decir que el partido popular no ha ganado las elecciones pues entonces ya para que vámonos claro porque ha ganado otra cosa que necesite acordar necesite pactar para poder gobernar oiga también se puede gobernar en minoría es verdad que con la extensión de los demás pero que ha ganado las elecciones es una evidencia a partir de ahí es verdad que Pedro Sánchez está descolocado y algunos están aprovechando su propia debilidad Pedro Sánchez no ha entendido que Podemos fundamentalmente es su rival ayer lo que hizo Podemos no fue un ofrecimiento de gobierno ayer lo que le hizo fue una OPA hostil directamente a Pedro Sánchez pretende sustituir a Pedro Sánchez y por lo tanto lo que él tiene que entender es que solo perdón los sueños son no 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 perdón adelante hombre hablar de sueños pues en estas alturas yo digo hizo una OPA hostil porque lo que pretende fundamentalmente es sustituir a Podemos es más en aquellos sitios donde el partido socialista ha pactado con Podemos o le ha regalado las alcaldías ha tenido los peores resultados posibles en las elecciones generales por lo tanto yo creo que tiene que aclararse y tiene que optar por dos cosas en primer lugar por la moderación de un gobierno a tres con 250 diputados para hacer las grandes reformas que necesitan en España y ahí nosotros estamos abiertos a dialogar no hemos puesto ninguna línea roja salvo el de la unidad de España en fin las cuestiones que son básicas y la segunda opción que tiene Pedro Sánchez en estos momentos es pactar con los radicales pactar con Podemos pactar con Izquierda Unida y voy a decir algo más porque creo que es muy relevante no solamente hace falta PNV se necesitan las abstenciones y esto créanme que es muy relevante porque no son unas abstenciones inocentes de hecho la cesión de cuatro senadores en el Senado entendido como cortesía porque claro es evidente que lo que se buscaba ahí es la abstención de RC y de Convergencia estas abstenciones activas no son más que un instrumento para hacer presidente a Pedro Sánchez y tiene que decidir si está dispuesto a pactar con quien quiere romper España ya le digo que el Partido Popular no esta mañana lo ha dicho Mariano Rajoy nosotros no vamos a pedir ni vamos a sostener un gobierno en fin con los independentistas podría ahora mismo Pedro Sánchez ya que es tan locuaz cuando quiere de decir directamente que no quiere que rechaza que no está a favor que la rechaza tajantemente las abstenciones de los independentistas que con esos no va a gobernar y sin embargo nunca lo dice dejadme que conectemos porque me están contando de redacción que tenemos de hecho conexión en estos momentos con don José Luis Corcuera y que se va a sentar en unos momentos con nosotros don José Luis Corcuera ahí le tenemos don José Luis muy buenas noches buenas noches comparte usted la propuesta que le ha lanzado Pablo Iglesias al partido de Pedro Sánchez al partido socialista para pactar comparte usted esa propuesta teniendo en cuenta los términos de ella en los cuales se le dicen ya los ministerios se le dice prácticamente que gente tiene que estar en los ministerios y que por el propio comunicado del partido socialista ha sido calificada de humillación y de chantaje bueno no comparto ni la forma ni el fondo es decir no comparto en absoluto que se defina a un partido como podemos un partido progresista vengo de casa y de estar viendo en Antena 3 es el telediario donde le preguntan a mi secretario general si pactará con Podemos y contesta tajantemente varias veces nunca pactaremos con populismos y al final del último populismo que lo dice tres o cuatro veces dice porque el populismo solo conduce a la cartilla de razonamiento a la pobreza a Venezuela y yo estoy de acuerdo con lo que dijo Pedro Sánchez en aquella entrevista por tanto como lo primero que discuto es de que Podemos sea un partido progresista pues discuto discrepo de la mayor fíjese que ayer con una celebridad extraordinaria reunieron a los círculos en todas las plazas de España luego reunieron al comité central luego se reunió el politburo y decidió hacer una propuesta como la que hizo eso sí con la participación de todas las bases porque ellos son democracia pura democracia en estado puro es una falsedad absoluta y por tanto no participo de esa propuesta naturalmente José Luis ¿cuál debería ser la salida que debería tomar a partir de ahora el Partido Socialista? ¿aceptar un pacto a tres bandas intentar un acuerdo con el Partido Popular en exclusiva intentar un acuerdo con Ciudadanos ¿qué debería hacer? Yo me conformo con que lo que haga lo haga bien con eso me conformo el problema es que hasta ahora no lo hace bien porque lo peor que lo de ayer fue gravísimo para desde mi punto de vista un insulto al Partido Socialista por parte de Podemos pero es que después de Pablo Iglesias fue Pedro Sánchez y dijo dos cosas que me parecieron terribles que las diga el secretario general del Partido Socialista una primera es los votantes de Podemos y del PSOE no entenderían que no se formáramos un acuerdo de progreso y la segunda es que cuando le preguntaron aquellas cosas que más leerían leerían en lo más profundo del secretario general y del Partido Socialista decía no comen no comento eso es lo que me parece extremadamente grave y por eso digo que yo me conformaría con que mi partido lo hiciera bien con que César Luena aunque milagrosamente y por una vez hiciera las cosas bien es decir no se puede salir a decir a no decir nada como no dijo ayer a Podemos y decir que el presidente del gobierno es un trilero y un antisistema pero hombre por favor pero César César que no estás en primaria debieras de estar ya en secundaria Ignacio yo querría introducir otro tema que creo que por lo menos desde mi punto de vista es relevante de lo que está ocurriendo yo creo que estamos asistiendo a distintas estratagemas de dos líderes que están profundamente discutidos en sus propias bases sociales yo creo que Mariano Rajoy sufre un castigo grande por parte de su electorado esos son los millones de votos y por tanto está siendo discutido por los votantes del Partido Popular y él está defendiéndose y manteniéndose como puede y creo que Pedro Sánchez está siendo muy discutido dentro del Partido Socialista y son dos líderes que están de alguna manera a mi juicio y lo digo con el máximo respeto enmarañando la situación política actual por una lucha personal por su propia supervivencia creo que ni el liderazgo de Pedro Sánchez es sólido y unánime dentro del Partido Socialista Romero Español y creo que Mariano Rajoy desgraciadamente no goza hoy del apoyo de los 11 millones aquellos de votantes que tuvo en las últimas elecciones y que ha perdido millones de votos y esa es la razón de ser de alguna manera de la creación del Partido Ciudadanos creo que Pedro Sánchez y Mariano Rajoy harían un servicio extraordinario al país si dieran un paso atrás y facilitaran que sus propios partidos generaran un liderazgo que tuviera otras características y sirviera ya sé lo que vas a decir porque tú eres miembro del aparato del partido y tu obligación y yo lo haría en tu caso es defender al presidente del partido pero como yo no soy del Partido Popular como yo no soy del Partido Popular puedo expresar mi punto de vista que puede estar equivocado pero honradamente creo que estos dos personajes están luchando por su propia supervivencia y nos están enmarañando muchísimo la salida razonable política que tiene en este momento el país pero comparar a Pedro Sánchez con Mariano Rajoy yo creo que es un despropósito y te lo digo con todos los respetos en primer lugar en eso estamos de acuerdo sí sí exactamente pero por distintos motivos con los que tú estamos de acuerdo en primer lugar porque Mariano Rajoy ganó las elecciones en segundo lugar hace cuatro años por cierto con mayoría absoluta y en segundo lugar porque las ha vuelto a ganar las elecciones y por lo tanto no es lo mismo que haya tenido menos un resultado es verdad que inferior que hace cuatro años y por lo tanto es cierto que hemos tenido un desgaste en estos cuatro años derivado de muchas cosas de la crisis económica de la corrupción le podemos poner todos los razonamientos que queramos y eso es verdad y otra cosa bien distinta si se está discutido internamente y ahí hemos tenido un comité ejecutivo hace muy poco tiempo donde todo el mundo le ha dado su apoyo hoy yo vengo de Córdoba donde se ha dado un baño de multitudes con gente del Partido Popular y por lo tanto Mariano Rajoy no está discutido ni siquiera está luchando por su propio futuro por ante Pedro Sánchez sí porque depende perdóname déjame la reflexión déjame si está discutido ha perdido cerca de 5 millones tú puedes tener menos votos porque las circunstancias políticas son distintas y otra cosa es que tu partido te discuta internamente son dos cosas distintas y en el caso de Pedro Sánchez es evidente que está discutido no lo digo yo basta escuchar a sus varones socialistas para ver que está discutido es que Pedro Sánchez y esta es la clave de todo el proceso o es presidente del gobierno o está fuera del Partido Socialista de la Secretaría General y esta es perdón es que esta es la clave y es más está fuera de la Secretaría General sin haber sido presidente del gobierno perdona que te diga y esta es la clave de todo el proceso que está buscando su propia supervivencia y esta es la clave déjame que te diga con todo mi cariño y todo mi respeto sinceramente Maillo yo sinceramente creo que si tú te aplicas en tu mismo espejo los mismos argumentos que estás dando puedes encontrar algo parecido porque todo el mundo también dice y por cierto ha habido también alguna varonesa del Partido Popular en la reunión que tú comentas y que he hecho yo también mención antes en mi intervención sin ir más lejos con la presidenta del Partido Popular de Madrid donde también ya le está claramente diciendo al señor Rajoy que si no gobierna el Partido Popular va a tener que ser sometido a un proceso de renovación muy profunda y muy intensa y el señor Rajoy tiene que buscar su salida por lo tanto por lo tanto en fin si nos queremos aplicar todos el espejo yo estaba ahí en esa reunión tú no yo estaba ahí en esa reunión oye yo he escuchado declaraciones yo estaba en esa reunión y no lo sé también que le dé la palabra a don José Luis Corcuera que nos la estaba pidiendo ¿qué puede ocurrir en ese comité que se tiene que reunir el 30? es decir ¿está en juego directamente como se estaba comentando aquí la supervivencia de Pedro Sánchez? si me permite me permite hacer un preámbulo porque lo creo necesario verá yo formé parte del gobierno de Felipe González durante cinco años y medio y soy uno de los que más cornadas o más cicatrices tiene de la época de la confrontación política cuando en el PP mandaba el señor a andar donde parecía que todo servía para conquistar el poder pero dicho esto quiere decir que soy un hombre en política con más de una cicatriz como muchos de mis compañeros yo no meto a mis contrarios a mis enemigos en la máquina de picar carne ni estoy pensando en la venganza permanentemente al contrario le doy la razón al PP cuando creo que la tengo y me sienta fatal que mi partido pierda principios que son inherentes a su fundación y ayer ayer cualquiera que se acerque a lo que pasó tiene que poner de manifiesto que mi secretario general no dio la talla que le vamos a hacer no dio la talla así simplemente eso no le pasa eso no le pasa a alguien más avezado en política por ejemplo primero le dio una cornada el señor Iglesias por la mañana o por la mediodía a la que no supo reaccionar han tenido que reaccionar hoy en un comunicado hoy fíjese si ha pasado tiempo en segundo lugar el líder del PP supo reaccionar y le ha dejado en tierra de nadie absolutamente en tierra de nadie y ahora encima hace un comunicado diciéndole al rey lo que tiene que hacer pero si nosotros hemos sido siempre respetuoso con la constitución y con las leyes y no nos hemos metido con lo que tiene que hacer el jefe del Estado nunca jamás el jefe del Estado puede llamar a quien le parezca puede incluso decidir que uno que no es diputado ni miembro del PSOE ni del PP ni de Podemos le encargue la formación de un gobierno es decir pero ¿qué tenemos que decirle nosotros al jefe del Estado para la próxima semana? hombre yo yo insisto un poquito de prudencia porque en el Partido Socialista ha habido grandes políticos enormes políticos como se ha demostrado ha sido el partido que probablemente más ha hecho para la transformación de este país hombre no caigamos en el ridículo es lo último que decía Tarradellas ¿verdad? que se debe de hacer caer en el ridículo y ayer desgraciadamente no se estuvo a la altura fíjese si no se estuvo a la altura que yo cuando le oía a Pablo Iglesias por poco se me quita el constipado de lo contento que estaba porque entendía que la reacción loquíjica del secretario general del PSOE tendría que ser mandarle a freír puñetas esa sería oiga pues no le manda a hacer puñetas le ríe las gracias le agradece su en fin su contribución y encima naturalmente como el otro dijo que había que negociar con la televisión en directo pues el secretario general del partido con gran experiencia política por cierto dice si hombre en directo todo en directo permítame que le corte porque tenemos que ir un momento a publicidad va a venir ahora con nosotros don José Luis Corcuera déjeme que haga sin más que de un consejo vamos a publicidad y volvemos enseguida bueno les queremos hablar hoy precisamente de uno de los productos estrella de la finca de Santa Rosalía dedicada a la cría de buey y ahora vamos con una noticia de última hora 13TV va a empezar a emitir en un nuevo canal por lo que necesitas resintonizar tu televisión y es muy fácil entra en el menú busca configuración y selecciona sintonización automática cuando haya finalizado busca 13TV en la lista de canales y memorízalo en el número 7 de tu mando a distancia y recuerda debes memorizar el que diga 13TV definitivo ya lo sabes memorizanos en el 7 bueno pues dejadme que le dé la bienvenida a José Luis Corcuera que estábamos hablando de hecho a distancia en la sala B bienvenido don José Luis y dejadme que le dé la bienvenida también a Conrado Escobar bienvenido muchísimas gracias por estar con nosotros consejero de justicia en tu momento es en la Rioja y hace tiempo ya no mucho portavoz de interior hablaremos tendremos tiempo de hablar también de qué es lo que está pasando a ver si nos puedes dar información sobre ese tema de la investigación de la UDEP precisamente sobre la financiación procedente de Irán del dinero que le está llegando a la gente de Podemos o que le habría llegado dejadme que veamos el vídeo que hemos preparado precisamente con todo el tema de qué es lo que se está pactando es decir cuando ha surgido esta historia en la cual el rey recibe a Mariano Rajoy y el rey recibe a Pablo Iglesias y recibe a Pedro Sánchez y se da toda la jugada que les estamos comentando hasta ese momento como nos había dicho Javier Gallego hace unos momentos ya había habido movimientos y ya había habido una especie de preagenda pactada ¿de qué se había hablado? ¿qué era lo que se estaba pactando entre Podemos y el Partido Socialista? el pacto entre el Partido Socialista y Podemos está más cerca que nunca de materializarse Pedro Sánchez tendría que llegar a entendimientos con la formación morada cuyos socios catalanes gallegos y valencianos no renuncian a la única línea roja que exigían los varones socialistas el referéndum que este país asuma de una vez de forma responsable de forma diversa y con diálogo la pluralidad nacional que hay una nación evidentemente que es la nación española pero que también hay una nación que es la catalana que es la gallega que es la pluralidad nacional que en el caso de Cataluña pasa por la asunción del derecho a decidir es decir por el referéndum mucho va a tener que decir también el PNV esta semana conocíamos que los nacionalistas vascos darían su beneplácito a entrar en un gobierno con Sánchez al frente incluso si eso supone dejar a un lado su referéndum de autodeterminación el Partido Nacionalista Vasco no acostumbra y esta ocasión no es ninguna excepción a poner líneas rojas en las negociaciones nunca referéndum aparte existen otras medidas en las que el Partido Socialista de Pedro Sánchez y Podemos si se pondrían de acuerdo como es asegurar unas pensiones dignas ayudar a refugiados cambiar el estatuto de los trabajadores o subir progresivamente el salario mínimo pues esos son los puntos sobre los cuales estaba estableciendo ese pacto José Luis Corcuera Conrado esto hubiese sido bueno para España hubiese sido coherente hubiese sido bueno para España y para el Partido Socialista aceptar este tipo de postulados José Luis bueno yo no sé yo lo que oí lo que le oía y lo que le he oído en la campaña a este a Pablo Iglesias yo no creo hay cosas que pueden ser compatibles con las del Partido Socialista y probablemente con todo aquel que quiera hacer algunas de las cosas que son posibles hacer en el futuro pero hay otras que sin duda que no hay otras que no es posible esta teoría esta teoría de que vamos a gastarnos 30.000 millones porque vamos a recaudar 30.000 millones debiera de cambiarse vamos a recaudar 30.000 millones y luego nos vamos a gastar 60.000 porque vamos a recaudar este año 30 y el próximo 30 pero cuando cuando la prueba sea efectiva cuando sea efectiva la prueba yo no sé si se han dado cuenta quienes están negociando que esta legislatura termina en el 2020 que en el 2020 España tenía que tener un déficit pactado con la comunidad económica europea que entre otras cosas se cambió el 135 cosa que yo no hice pero lo hizo mi partido se cambió el 135 para tener controlado el déficit y por tanto eso de que vamos a exigir a la comunidad económica europea que relaje el ajuste el ajuste porque porque en fin porque nosotros somos unos unos cachondos unos tíos extraordinarios la comunidad va a cogernos se va a llevar un susto de muerte cuando vayamos a decírselo y va a decir efectivamente con vosotros vamos a hacer lo que no hemos hecho con nadie yo lo que sé y con Grecia yo lo que sé es que algunas de las cosas que como decía Pedro Sánchez decía el populismo y Podemos conducía en Venezuela a la cartilla de razonamiento a la pobreza cosa que tenía razón algunas de las que dice Podemos conducen a lo que pasó en Grecia y lo que decían los políticos en Grecia es que iban a subir las pensiones el resultado actual es que las están bajando por tanto los espectadores que tomen cumplida nota de que hay demagogias que además de no servir para nada sirven para perjudicar el futuro de los trabajadores de los pensionistas y de todo aquel que dependa de una u otra forma del gasto público dejame que conectemos José Luis ahora te doy la palabra a Conrado pero tenemos conexión precisamente con Miguel Gutiérrez uno de los máximos responsables de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados don Miguel muy buenas noches hola que hay muy buenas noches Miguel ¿qué papel va a jugar a partir de ahora Ciudadanos? porque estamos hablando de un encaje que cambia radicalmente ahora la iniciativa según los plazos que han quedado aunque el Partido Socialista dice que no supuestamente le debería corresponder al Partido Socialista Mariano Rajoy dice que da un paso atrás que no accede a esa invitación a la investidura ¿puede jugar un papel de eje de negociador entre los dos partidos Ciudadanos? ¿puede llegar incluso a jugar más papel que el de exclusivamente negociador Miguel? bueno nosotros yo creo que ya hemos jugado un papel hasta estos momentos de negociador y lo hemos visto cuando hemos negociado la mesa del Congreso o sea por mucho que cada uno este relato lo quiera contar de una forma distinta yo creo que todo el mundo entiende que al final ese acuerdo y ese consenso de tener una mesa de Congreso plural donde todos los partidos que hemos sacado pues la gran mayoría de los escaños del Parlamento y que desde luego todos nos hemos presentado una perspectiva nacional pues estamos representados hemos jugado ese papel no hemos podido jugar más papeles hasta este momento porque la realidad es que después de ese acuerdo no hemos vuelto a saber nada de ninguno de los dos partidos ni el Partido Popular ni el Partido Socialista se han puesto en contacto con nosotros durante todos estos días pasados estas semanas y por tanto pues nosotros nos hubiera gustado seguir siendo favorecedores de acuerdos que no son para nosotros al final son para todos los españoles y que visto este encallamiento en el que están esta guerra fría en la que están en la que están emperrados en pelear tanto el Partido Popular como el Partido Socialista pues nos hubiera gustado poder seguir yo creo haciendo este papel de mediadores si es una palabra yo creo también adecuada entre ambos para conseguir sacar un proyecto de gobierno que al final sea un gobierno para todos Miguel en estas opciones que se empiezan a barajar se habla también de una especie de triple acuerdo estaría el Partido Popular estaría el Partido Socialista si es que lo acepta y estaría Ciudadanos por la sensación que tiene usted Miguel ¿cree que es posible que el Partido Socialista acepte irse hacia el bloque a lo que se ha considerado y denominado el bloque constitucional? Bueno yo creo que el Partido Socialista está dentro del bloque constitucional y debe estar dentro del bloque constitucional yo no sé si él aceptará que nosotros estemos ahí nosotros yo creo que tenemos una oposición en la que somos capaces de hablar con todos yo creo que ese es el gran problema que en estos momentos tienen estos dos partidos que no son capaces de hablar entre ellos nosotros somos capaces de hablar con unos y hablar con otros bueno pues yo creo que desde luego si nos dejan nosotros jugaremos ese papel porque creemos que es un papel de liderazgo que en estos momentos es lo que estamos viendo que no hay yo creo que lo que vimos ayer pues demuestra una falta de liderazgo tanto del señor Rajoy como del señor Sánchez pues grande y en estos momentos lo que este país necesita es líderes que tiren hacia adelante que empiecen el trabajo pero que sean capaces de llegar a acuerdos y consensos pero con todos no se puede decir con estos no voy a hablar nosotros podemos hablar con todos y yo creo que eso es el mayor valor el mayor activo que en estos momentos tenemos y cree Miguel por la conversación que ha mantenido Albert Rivera con su majestad el rey cree que puede llegar a salir esa triple alianza desde luego por nosotros no va a quedar yo creo que esto depende mucho como ya he dicho y todos entendemos de los dos grandes partidos que tienen el mayor número de escaños en estos momentos porque no debemos de olvidar que al final tiene que haber algo numérico hay que votar y es importante la aritmética en este sentido pero desde luego si ellos quieren desde luego se podrá hacer si no quieren pues va a ser imposible porque nosotros por mucho que queramos hablar yo creo que con pactos solamente a dos esto no es posible sacar adelante una mayoría sobre todo para hacer los cambios que este país necesita nosotros creemos que España necesita una serie de cambios que van desde la parte social hasta la parte económica o el propio empleo y las propias relaciones con la comunidad europea que necesitan una mayoría amplia grande un número de escaños importante si estamos hablando además de hacer reformas constitucionales como todos hemos llevado en nuestros programas electorales pues todavía más entonces esto yo creo que se hace necesario que podamos hablar para nosotros es imprescindible desde luego nosotros ese papel lo vamos a asumir si ellos quieren que nos dejan asumir pero no si quieren sino si nos dejan bueno pues Miguel muchísimas gracias por habernos atendido la postura de Ciudadanos Conrado te debía la palabra pues muy rápidamente y yo creo en línea con la lógica que yo creo que planea en la tertulia y en general en el ambiente en la sociedad el acuerdo como respondiendo a tu pregunta el acuerdo tripartito o de tres fuerzas Partido Popular Ciudadanos y Partido Socialista en la modalidad que se pueda plantear yo creo que es lo más conveniente y lo que la gente clamorosamente nos está reclamando me parece a mí un ejercicio de generosidad de valentía y de generosidad de abandonar posturas partidistas y personales y poner el acento en la gente porque como tú bien apuntabas pues se habla poco de lo que realmente está en juego detrás de esta instrumentación política está en juego el bienestar de España está en juego la unidad de todos los territorios españoles está en juego el futuro de las pensiones está en juego el empleo y ese es el camino natural lo que desde luego nos aleja de lo que todos entendemos que es la lógica social que es el bienestar que es el empleo es un pacto mal llamado progresista digo con todos mis respetos mal llamado progresista porque yo creo que de progreso tiene poco puesto que claramente nos conduce al abismo del separatismo claramente y como muy bien decía el señor Corcuera pues a la pobreza el modelo de Venezuela que también ha salido a pasear en esta tercera dejando que veamos los tiempos en los cuales aludía don José Luis Corcuera a ello el secretario general del partido socialista y candidato a la presidencia en estos momentos Pedro Sánchez aseguraba precisamente esas frases y decía leer con la gente de Podemos la gente de Podemos nos lleva directamente a la situación de Venezuela atención porque solo el PSOE puede gobernar una España gracias a un proyecto progresista que no caiga en el populismo y tampoco en la demagogia ni antes ni después el partido socialista va a pactar con el populismo más que Podemos yo creo que a ese partido deberían de llamarle no sabemos cuidado porque porque ahora vienen las fuerzas emergentes le está pidiendo el voto a los simpatizantes de Podemos les estoy alertando de la utilización de una política de siempre que es la política de la mentira esa mentira es más que evidente la gente lo sabe el final del populismo es la Venezuela de Chávez un personaje político que miente más que habla que miente más que habla ni antes ni después el partido socialista va a pactar con el populismo José ¿cómo puede ser que después de haber estado todo 2014 diciendo esto y más allá de 2014 al final se acabe lanzando una frase como la que escuchamos al salir de la reunión con el rey de nadie entendería nuestros votantes no entenderían que no llegásemos a un acuerdo con Podemos con el de la cartilla de racionamiento quien intente hacer ver que el partido comunista de Podemos tiene algo que ver con el partido socialista obrero español pues sinceramente es que no tiene nada que ver yo antes escuchaba a José Luis un hombre al que le tengo un gran afecto cariño respeto porque además sé cuando la derecha de este país le ha maltratado por tierra, mar y aire y por lo tanto pues cuando él estaba al frente del gobierno con Felipe González algunos estábamos en las agrupaciones socialistas pegando carteles defendiendo a viento y marea lo que los medios afines de la derecha estaban permanentemente intentando hacer que era derrocar un gobierno democráticamente establecido por eso yo nunca jamás confrontaré para nada con José Luis Corguera para mí es una persona a la que admiro respeto y siempre lo haré y una vez dicho esto no era una entrada era una entrada porque si me permites hay un presidente que se presenta hay un presidente que se presenta a ver José si no respondes a la pregunta la vuelvo a lanzar hay un aspirante a presidente del gobierno que hace la campaña diciendo yo no quiero nada con ese populista que nos lleva a la pobreza y según se presenta ante el rey dice oiga majestad yo quiero formar gobierno con ese señor que nos lleva a la pobreza ¿cómo se explica eso? Lo que le ha dicho no es exactamente eso a su majestad lo que le ha dicho a su majestad del rey es el partido más votado es quien tiene la responsabilidad por la voluntad directa de los españoles de dar el paso para configurar gobierno no sé si podemos volver a escuchar la frase y el señor Mariano Rajoy es precisamente el que ha dicho yo desestimo la opinión del jefe del estado bueno pues oye es que es en esta situación en la que estamos no es ninguna otra pero perdona te parece bien o mal a ver si podemos cortar la frase en la cual a la salida de la reunión con su majestad el rey dice nadie entendería que no pactase con Podemos insisto por si no ha quedado claro porque es que hay algunos que yo entiendo que a lo mejor os encantaría intentar fusionar dos principios ideológicos y dos partidos que no tienen nada que ver el partido socialista obrero español no tiene nada que ver con el partido comunista de Podemos punto número uno una vez una vez dicho esto lógicamente yo creo que el partido socialista lo que está haciendo por activa y por pasiva es también por otro lado dejar una evidencia el partido socialista es el partido de la izquierda más serio que tiene este país y desde luego no vamos a estar lo que no vamos a estar es en los juegos que algunos nos quieren meter yo lo siento mucho pero esto no va así pero de Madrid aquí no es por eso vamos a ver Madrid-Valencia Madrid-Valencia perdona has acabado que he peñado no voy a entrar de una en una por favor pero dejadme que recuerde que ha habido unas elecciones el 24 de mayo de hecho Conrado es consejero desde ese momento y en ese 24 de mayo con quien ha pactado Conrado el partido socialista pues a la vista está es más es que el 20 de diciembre había otras elecciones pero tiene la palabra Conrado venga a la vista está que en lo que es el panorama autonómico el partido socialista ha elegido los socios más disparatados desde el punto de vista ideológico y desde luego alejados de esos principios que ahora nuestro compañero parece exhibir y recordar y desde luego en abierta contradicción con lo que ha dicho Pedro Sánchez o sea con gente próxima a Podemos haganemos en cualquiera de esas modalidades de siglas e incluso alguna otra estridencia peor luego los antecedentes nos sitúan ante un escenario tremendamente complicado para España y lo que estamos tratando de decir todos yo creo que argumentándolo de la mejor forma posible que el partido socialista en esa división profunda interna en la que se encuentra que es la trinchera de Podemos y lo que es el corazón de la sensatez que yo creo que todavía anida en el fuero interno del partido socialista pues se tiene que decantar por lo que toda España está clamando que es la sensatez ese es mi modo de ver pero para eso ¿qué hace falta? dialogar y el partido socialista se pone de espaldas a dialogar con el principal partido déjame que escuchemos esa frase a la salida de verse directamente con el monarca ese partido que por lo visto le gustaba tan poco dice lo siguiente que los votantes de Podemos y los votantes socialistas no entenderían que no nos entendiéramos Pablo Iglesias y yo pero vamos a ver Carlos no hay partido no hay partido político hay una cosa evidente perdón, estaba hablando yo que hablaba José Luis José Luis ahora te doy la palabra Antonio perdón, perdón no, no bueno, pero si no os importa el que reparte los turnos soy yo José Luis y Antonio antes estaba acertado antes Pedro Sánchez estaba acertado tenía un discurso digamos didáctico para los ciudadanos para quienes no les engañara quien se presentaba como alguien ideológicamente inocuo sino que les decía que eran unos leninistas unos asesores del régimen de Chávez y por tanto en aquellos momentos el secretario general del partido tenía razón y lo estaba haciendo bien y ayer no tenía razón y además lo estaba haciendo mal Antonio y decir que no hay partido político que si revisas la hemeroteca no produzca vergüenza ajena es decir el contraste entre lo que decía Pedro Sánchez antes y lo que dice ahora en fin es escandaloso pero también da bastante vergüenza escuchar al PP decir que de repente el PSOE que hace nada era un partido antisistema y que iba a romper España ser el gran aliado para que este país salga adelante yo creo que la clave de este asunto la dio antes el secretario de organización del PP o sea cuál es la única virtud o la única habilidad que está demostrando Pedro Sánchez en este proceso pues que al día siguiente de las elecciones generales con el resultado que sacó 90 diputados el peor en la historia del PSOE tenía que estarse discutiendo de su dimisión y desde luego de la salida de la secretaria general del PSOE en el momento en el que él sin embargo consigue que se instale el debate de si puede ser presidente del gobierno aunque sea en una fórmula alocada con lo peor de cada casa con sus rivales y enemigos políticos que además le chulean en directo como hizo ayer Pablo Iglesias como si fuese Jesucristo rodeado de los apóstoles en ese momento eso es peor o sea es menos mala esa situación para Pedro Sánchez que la evidente que tenía que haber tenido después de las elecciones y que es lo que se está librando lo que parece que se está jugando una cosa muy delicada que es la estabilidad del país se está librando una guerra interna dentro del partido socialista exclusivamente una guerra interna en la que por cierto la gran alternativa al señor Sánchez que es Susana Díaz ha sido decisiva para llegar hasta este momento porque si recordamos que hay que tener algo de memoria Pedro Sánchez es yo creo un invento transitorio creía así al menos en fin una parte del suelo de Susana Díaz y es un invento transitorio que una vez que le dan los galones los ejerce cosa que por otro lado es razonable Susana Díaz ha ido sistemáticamente dejando oportunidades dejó el Congreso dejó las elecciones municipales y autonómicas en las que el PSOE perdió 700.000 votos dejó las elecciones generales y claro lo mismo se le ha pasado a la Rueda y el gran problema del partido socialista es que en realidad Pedro Sánchez defendiendo una cosa que es alocada y que obedece a su propia supervivencia y que elimina el debate sobre su continuidad y su dimisión puede salir adelante ¿por qué? porque en el partido socialista las personas que hablan con sensatez están jubilados les tienen en el rincón más recóndito o les meten en un baúl bajo cuatro o cinco cerrojos aquí estamos viendo algunos de ellos que han empezado a hablar pero Tapias creo que hay que repensar algunas cosas la prepotencia lógicamente se está refiriendo al mensaje y a esa apuesta por decirlo a algo que ha lanzado la gente de Podemos la prepotencia no es señal de potencia hay más mensajes de hecho Rubalcaba por ejemplo ha escrito directamente en su Facebook criticando absolutamente toda esa relación con Podemos Jordi Sevilla la política no puede ser solo y siempre puro espectáculo pirotécnico y trucos de prestidigitación aunque sea nueva lo pone con toda la ironía tenemos más mensajes posiblemente el más llamativo haya sido ese que les había comentado yo el del señor Rubalcaba en el que directamente dice que no es admisible para nada la política que se está siguiendo de acercamiento a la gente de Podemos Guillermo Fernández Vara Pablo Iglesias hoy se refiere lógicamente ayer quería dar un golpe de efecto y Rajoy se lo ha estropeado sobre su intervención solamente decir que intentar humillar vuelven a retomar esa palabra humillar al PSOE a sus militantes y a sus votantes puede ser una estrategia pero acabará siendo un gran error se empieza a ver por aquí que había deseo de un pacto y se ha frustrado aquí la cuestión es que a más a más de lo que dice Naranjo es que por ejemplo aparte de que no se le echó el día de autos se le ha dejado dar pasos muy importantes como la cesión en el Senado de los cuatro senadores de estos transitorios sí mucho se han rasgado las vestiduras muchos pero al final ahí están los apoyos ahora lo mejor que va a pasar el día 30 porque a lo mejor no pasa nada porque como todos los que rodean a Pedro Sánchez están en la misma situación que Pedro Sánchez no se han visto en otra ni se van a ver han dicho ahora o somos ahora ministros o como dice Rojo presidentes de la SEPI o aquí no tocamos pelota ya en lo que queda nos tenemos que volver al sector privado entonces es fundamental que en ese comité se diga algo de lo que está pasando porque es incoherente lo que estáis haciendo totalmente incoherente porque ¿por qué no te afilias al PSOE? no tenéis yo al PSOE ni al PSOE ni al PSOE ni a nadie yo soy periodista ¿tienes ganas de opinar de la vida política de un partido? ¿de la vida interna de un partido? me puedes dejarme yo soy periodista analista y hablo de lo que me da la gana para empezar y después analizo lo que me da la gana también y para eso no tengo que estar en ningún partido tú eres un periodista con carné entonces pues me permites no por eso estás diciendo lo que te da la gana entonces deja a los demás que nos expresemos yo voy a decir del PSOE y del PSOE y de todo lo que me dé la gana lo que yo piense ¿qué opinas del PSOE? a mí me está preguntando ahora mismo el director del programa sobre el Partido Socialista pero no sois el centro acabas de decir que sois el centro porque estamos todos preocupadísimos con lo que está pasando en el Partido Socialista pero es que nunca te escucho hablar nada del Partido Popular de verdad es imposible hablar con esta persona porque como no puede dar ninguna explicación no puede dar ninguna explicación coherente de las incoherencias que estáis haciendo que son incoherencias porque ya hemos oído a tu secretario general decir lo que ha dicho y ahora que estáis haciendo lo contrario la pregunta que tiene en estos momentos muchísima gente en su cabeza yo creo que es obvia el Partido Socialista va a permitir que haya un gobierno en España que vaya desde la izquierda hasta la extrema izquierda pasando por el separatismo y acabando en todo tipo de amalgamas esa es la pregunta la cual quiere y tiene todo el derecho del mundo la gente no le da la gana 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 oye muy rápido José Luis yo muy rápidamente el Partido Socialista lo que quiere es respetar los tiempos procedimentales que nos da la constitución no te da ese procedimiento la constitución no habla de ese procedimiento pues hombre me parece que podrías hablar con algún buen constitucionalista podrías referirte a la constitución citándola inventándola te insto a que te leas el artículo 99.1 yo también y a partir de ahí empieza a leer a ver cuándo empiezas a leer bueno a lo que voy sinceramente el Partido Socialista no va a establecer ningún tipo de negociación ni hasta la fecha la ha establecido de hecho cuando hemos escuchado al responsable de Ciudadanos lo ha dicho no nos han llamado efectivamente lo único que se ha hablado ya 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 pero es que digo ninguna conversación con ningún partido político para intentar impulsar un pacto de gobierno o algo parecido porque insisto nos ha parecido que quien tiene esa responsabilidad en primera instancia es el partido que más votos ha sacado que es el Partido Popular por lo tanto a partir de ahí todo el tipo de hipótesis que se están realizando que se ha hablado con el RC que se ha hablado con el PNV es absolutamente infierno habéis hablado con todos menos con el Partido Popular mira que casualidad pues oye pues lo siento mucho pero no es así si no te has enterado pues oye entonces es que no estás en lo de la pómada parece que la que no te has enterado no estás en la pómada no has puesto suficiente mecanismo para enterarte lo siento mucho pero no es así así es dejadme que lea la noticia que se acaba OK Diario hace ya cuatro días yo creo que es ya o tres días se han llevado negociaciones las negociaciones se han llevado en el más estricto secreto por el lado del PSOE habrían estado en la mesa el propio Pedro Sánchez y su círculo más cercano capitaneado por César Luena contaba este periódico Podemos por su parte ha tenido en Pablo Iglesias e Íñigo Arrejón a sus figuras principales cuidado con la frase que incluyo después te la pregunto José Luis esto supone cita el periódico el desconocimiento por parte de los varones territoriales socialistas de los cuales depende en teoría darle permiso a la decisión de pacto en última instancia de lo que estaba ocurriendo en esas negociaciones es decir lo que se está citando periodísticamente es que se estaban llevando a cabo unas negociaciones por parte de gente del PSOE de la cúpula de Pedro Sánchez con la gente de Podemos de RC etc con desconocimiento de quienes deben darle el permiso en el Comité Federal Yo y la redactora jefe de OK Diario publica un artículo Sandra Fernández que se titula La vida es puro teatro porque ella cree que eso ya estaba pactado José Luis Yo tengo la siguiente impresión dentro de este marasmo que no ha cambiado de momento no ha cambiado nada las hipótesis de gobierno son las que manejábamos hace 15 días las mismas lo que pasa que parece que están algo avanzadas antes decías no sin razón que estamos jubilados y nos han apartado apartado quiere decir que no nos consultan supongo porque estamos fuera estamos jubilados pero que pasa esto ha sido hace 18 meses pero yo lo creo no 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 yo lo que digo a continuación es que a nivel individual conozco una docena de compañeros de mi partido ya jubilados en los que me incluyo que nos ponemos a movilizar a compañeros del partido partido socialista y los llamamos para que vengan a Madrid y vienen más que si los llama César Ruena seguro lo que pasa que una cosa es hacer las cosas y otra cosa es tener la responsabilidad siempre siempre ha habido alguien que nos frenaba cuando queríamos hacer algo siempre alguien nos frenaba alguien al que siempre hemos respetado pues nos decía hombre no porque igual se estropea el invento y ese alguien va a seguir diciéndolo ahora José Luis pues ese alguien es Felipe González ojalá ojalá que no y que diga algo y que lo diga en la dirección que yo creo que lo tiene que decir el problema es que hasta ahora el partido socialista estaba mejor aunque estaba mal porque lo que no puede decir un partido nunca lo ha dicho es yo no negocio ni con Rajoy ni con el partido de Rajoy puede poner incluso dice yo no negocio con Rajoy que me manden otro yo yo no estoy de acuerdo con las políticas del PP pero estoy dispuesto a poner encima de la mesa las mías lo que no puede decir es yo no hablo porque es un ejercicio de soberbia es un ejercicio es un ejercicio mi cariño ayer por la noche hasta el propio César Luena dijo políticamente que a partir de esta semana iba a hablar con todos incluido el Partido Popular no que va no dijo incluido el PP no dijo incluido pero si además perdón perdón si no me caigo si no me caigo además el que dijo una de las mayores indignidades que se han dicho en política en los últimos tiempos fue César Luena cuando dijo que no hablarían ni con el PP ni con Bildu poniendo a la misma altura un partido democrático con uno que no lo es por tanto o sea o somos capaces los socialistas de ser distintos a otros es decir si otros hacen esas cosas nosotros no las podemos hacer porque va nuestra credibilidad en ello yo cuando le oía a Pedro Sánchez digo perdón a Pablo Iglesias he dicho antes que se me quitó el constipado menos mal se me quitó el constipado porque oírlo y automáticamente pensé mi partido le manda a este hacer puñetas porque ese es el partido que yo conocía el que yo el de ahora el de ahora me es muy difícil identificarle porque estos que los antiguos los antiguos funcionarios del partido llamaban los niños de Dios estos chicos son otra cosa no sé de dónde han venido aprendidos pero son unos penenes de primera división son unos penenes es decir el partido socialista se tiene que plantear seriamente seriamente que no puede perder unas elecciones municipales y autonómicas perder unas elecciones generales con el peor resultado de la historia del PSOE y que no pase nada pero cómo es posible pero es que además a mí me importa un pimiento lo que haga el PP a mí también a mí me importa un pimiento es un dato que ha pasado un pimiento pero respecto de Mariano Rajoy te voy a decir una cosa antes has dicho antes ha dicho que yo fui muy perseguido y algunos compañeros míos también en su época es verdad pero sabes una cosa le salvo a Mariano Rajoy me parece muy muy legítimo y tengo motivos para hacerlo no personales pero sí respecto de otros compañeros míos que estaban en peor situación porque en aquel tiempo me demostró que era buena gente pero lo que desde luego ha demostrado en este momento después de estar con el rey es que políticamente le ha dado un repaso al mío que le ha dejado Inalvis en cueros en cueros le ha dejado en cueros Carlos me dejas que le haga unos comentarios a José Luis que nos hace muchos años como ya le he comentado hace muchos que nos conocemos en primer lugar José Luis la manía que le ha escogido a César Luena hasta llamarle alumno de primaria te quiero recordar que su paisano lo coincidirá conmigo es doctor en historia como si es doctor ¿y qué tiene que ver eso con la política? en primaria política ¿y qué tiene que ver eso con la política? no como recordatorio pero mira una cosa lo que sí sabe hacer es llamar llamar a las generaciones a mí como no me llama ¿y sabes otra cosa que sabe hacer? gestoras gestoras la sabe hacer y Pepiño Blanco lo de llamar le salía de miedo oye pues es que este es que los niños de Dios sí mira como se ha reído antes este déjame que continúe José Luis que has hablado mucho rato que sabe de qué va déjame que continúe lo intuyo pero no lo sé vamos a ver José Luis tú has dicho que una docena de vosotros esos que se consideran y que estáis jubilados seríais capaces de movilizar a una gran parte del partido más que lo que son ellos individualmente no como comisión ejecutiva ya sé que lo vas a negar pero yo quiero dejar constancia aquí que ese grupo de 12 o de 18 o de 11 mes igual o de 50 o de 50 o de 1000 lleváis mucho tiempo reuniendo mucho tiempo preparando el recambio en la secretaría general y que vais a intentar el día 30 que mencionaba Carmen que es un comité federal importantísimo 30 de este mes o sea ya el sábado el fin de semana que viene que ese cambio se produzca no bueno es un momento luego me contestas vamos yo sé incluso en los sitios donde os habéis reunido quizás tú no siempre pero algunas veces también me parece legítimo pero que quede constancia que hay una operación desde dentro del partido en marcha de envergadura no sé si lo conseguiréis o no en segundo lugar esa voluntad de atar tan corto al actual secretario general es una voluntad del comité federal que no se ha dado tú te imaginas que el comité federal de la época tuya con Alfonso Guerra y Felipe González el comité federal les exigiera que diera les informara al comité federal que es el organismo que decide entre congresos de todos y cada uno de los pasos de las negociaciones que ellos hacían tú te imaginas lo que hubieran contestado ¿Contesto? No, todavía no he terminado Felipe y Alfonso y por último yo creo que hay una necesidad general de machacar al partido socialista algunos con los argumentos otros con otros tú porque te parece muy inadecuada la actual dirección el partido popular porque le parece un partido desastroso etcétera etcétera pero yo lo único que quiero decir y termino es que si nos cargamos entre todos a la socialdemocracia responsable de este país entre todos se habló en general como el Papa es el plural mayestático que se llama si entre muchos si entre muchos no, no, no no te lo tomes a cachondeo es que me parece absolutamente fundamental que en estos momentos difíciles para este país exista una voluntad desde distintos puntos de referencia de masacrar al partido socialdemócrata de este país que es el PSOE o España sin un partido socialdemócrata fuerte tendrá el futuro muy complicado he terminado bueno, vamos a ver es que se me va a olvidar perdón, Miquel ah, no, no por favor se me va a olvidar es que esa es mi preocupación mi preocupación es que se carguen es que algunos se carguen el proyecto socialdemócrata de este país y entonces ¿qué es lo que me ocurre? que cuando veo a mi secretario general viajar a Portugal y ver el acuerdo que hace el partido socialista portugués con el partido comunista portugués que es probablemente el partido más estalinista que ha habido en decenios en Europa y con una escisión que es el bloc venga y diga que ese es el modelo y entonces yo legítimamente pienso este se carga el proyecto socialdemócrata de mi país y entonces se lo discuto se lo discuto porque tengo derecho años edad y experiencia para podérselo discutir lo que pasa que me gustaría discutírselo en público a ver lo que quedaba de él sin el teleprontes este ese que suele ponerse de vez en cuando el teleprontes bueno pero segundo infícate en el comité federal perdona es que yo no soy del comité federal por eso te lo digo en segundo lugar en segundo lugar yo la primera pregunta que me has hecho esto pasaría con Felipe González y con Alfonso Herra claro que no pero es que Felipe González en mi época de comisión ejecutiva del gobierno de la UGT de secretario general de la UGT de secretario de política institucional de la UGT en general en esos tiempos es que Felipe González no se le ocurría ni por un momento salir a la opinión pública y decir voy a fijar voy tengo las atribuciones de fijar la política eso no lo decía jamás Felipe perdona un momento no lo decía jamás Felipe porque no hace falta el problema es que cuando este sale y lo dice los que tienen la responsabilidad de llevar la dirección del partido dicen pero este pero este que se ha creído nada que os vais a cargar al partido no señor yo lo que me temo es que se lo carguen ellos bueno entiendes entre todos yo lo que me temo es que se lo carguen ellos y precisamente como me temo que si siguen por donde van se lo puedan cargar yo les llamo la atención yo le digo al secretario general oye que el otro día en la rueda de prensa lo hiciste muy mal que es que quedaste muy mal que es que no defendiste al partido que es que te encontraste con un tío que había repetido 10.000 veces que jamás se sentaría con un partido de la casta como el del PSOE que nunca sería miembro de un gobierno si no era presidente que si podía gobernar con el PSOE y él decía Pablo Iglesias bajo ningún concepto nosotros no queremos sillas y el otro día perdió la oportunidad de darle un zurriagazo y dejarle en su sitio y para eso hay que tener cuajo en política se dice cuajo hay que tener cuajo no una palabrota cuajo y saber de dónde te vienen las una palabrota que empieza por C sí, sí de dónde te vienen los castañazos está entendido y encima encima por la tarde le hace una operación de diseño me hubiera sido yo el que le hubiera aconsejado a Rajoy y hacer lo que hizo porque es de diseño vaya te advierto que yo yo los pensaba que lo iba a hacer de diseño para machacar al PSOE perdona yo pensaba que lo iba a hacer te doy mi palabra de honor que pensaba pero el PSOE tampoco responde el PSOE no responde sale César Luena ¿eh? ¿a qué tanto quieres? nuestro Seneca particular y le llama Trilero ala anda el Partido Socialista de la Seriedad manda al secretario de organización a llamar Trilero al presidente del gobierno en funciones hija de mi vida es que no puede ser es que llega al Senado y sale y sale el responsable del Senado que le da dos senadores a a Convergencia a Convergencia y a Esquerra Republicana de Cataluña y dice que es por por educación cortesía cortesía por cortesía pero ya sabes tú mejor que yo que es un intento de integrarlos es un intento segundo es que al día siguiente va el otro Hernando y dice es que en la Cámara Territorial no es conveniente que dos partidos como estos vayan al misto pero si no iban al misto es que además es que nos tratan como si fuéramos unos imberbes que es lo peor que le puede pasar a uno oye háblame como una persona mayor es decir es igual es igual que lo que le decía yo con todos los respetos a Zapatero cuando congeló las pensiones pero dime por qué si yo voy a estar de acuerdo y te lo voy a defender yo voy a ir a defenderlo hombre pero dime por qué porque la única forma de que la gente entienda un sacrificio entienda las cosas es explicárselas y explicárselas con la verdad preséntate al secretario general dejadme que presente que estalla con nosotros no quise ser secretario de organización perdóname dejadme que presente que se acaba de incorporar con nosotros elige hernández del fue fiscal general del estado es otro de los históricos elige bienvenido muchísimas gracias por estar con nosotros y que creo que tampoco está muy de acuerdo con un acercamiento hacia las posturas rc convergencia etcétera etcétera bienvenido elige ahora mismo te doy la palabra pero dejadme porque me pedía Miquel la palabra y Miguel Ángel y que os dé dos noticias más Chimo Puig ha salido a hablar también ha asegurado que es el momento de dialogar no ha dicho en qué dirección y ha dicho y ver si es posible una alternativa desde la izquierda pero ha dicho si no hay posibilidad de acuerdo habrá nuevas elecciones y Girauta Juan Carlos Girauta también ha hablado intentaremos evitar elecciones nunca ha dicho apoyaremos a Podemos nunca Miquel bueno yo creo que quien se va a cargar al partido socialista va a ser el propio partido socialista por no aprender de su propia experiencia porque el partido socialista tiene una experiencia de pactos muy interesante que es la que se desarrolla en el país vasco siendo secretario general por cierto Felipe González cuando se forma el bipartito entre el PNV y el partido socialista y en la formación de ese bipartito hay una negociación muy intensa muy profunda en la que se plasman todos los acuerdos y desacuerdos existentes entre ambos partidos esa coalición duró bastante tiempo hasta el momento en el que después del año 1995 el partido nacionalista vasco se empezó a girar hacia el hacia el independentismo y acabó negociando con ETA y esto dio lugar a la ruptura de ese gobierno pero claro lo esencial de esa situación es que ambos partidos compartían pues muchos elementos en común con respecto a lo que podía ser la actividad política y la gestión cotidiana del gobierno en el país vasco ahora estamos en la cuestión esta de bueno el partido socialista debe o puede puede y debe negociar con Podemos bueno yo lo que veo con respecto a Podemos y al partido socialista es que son esencialmente dos partidos antagónicos y para esto no hay más que ver solamente un elemento no hay más que ver el discurso que pronuncian los diputados de Podemos el día en el que prestan juramento en el congreso de los diputados todos ellos dicen que estando nosotros en el congreso el pueblo está en el congreso porque todos los demás incluidos los del partido socialista no representan al pueblo claro cuando uno pretende negociar con un partido que es esencialmente fascista porque esto es fascismo puro y duro que niega la representación a los demás partidos pues realmente hay un antagonismo de raíz que evidentemente no justifica esa negociación por mucho que el secretario general del partido socialista vea en 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 acabar siendo presidente del gobierno la tabla de salvación de su situación personal son dos partidos antagónicos bueno pues creo que esa esa negociación no debería producirse esta es mi opinión primero por suerte que estamos hablando y por dar la razón a Miquel Buesa artículo 99.1 de la constitución después de cada renovación del congreso de los diputados el rey previa consulta representantes de los grupos políticos propondrá un candidato a la presidencia del gobierno así es no propondrá al candidato de la fuerza más votada y después al segundo y después al tercero propondrá un candidato a la presidencia del gobierno y lo hizo no porque porque se ha negado Rajoy cuenta las cosas de verdad si se reforma la constitución seguramente habrá que meter en el artículo 99 ya será el punto sexto y si no puede nombrar a ninguno procederá a la disolución de las cortes cosa que no puede hacer segundo decía el señor Corcuera y tiene razón aquí nos hemos zurrado todos Partido Popular y Partido Socialista y muchas veces nos hemos pasado de frenada pero la diferencia entre la pelea PP-PSOE que se ha producido y que se producirá es que están abogando por un mismo concepto de sociedad y cada uno tiene una solución para los problemas el problema del pacto con Podemos es que Podemos no quiere nuestra sociedad la quiere reventar Podemos quiere cambiar el sistema eso es lo que el Partido Socialista nunca debería aceptar porque está pactando no con unos políticos sino con unos activistas ahora ya sabemos cómo tiene Madrid todo sucio da igual les da igual lo suyo es reventar la sociedad y ese es el punto en el que el Partido Socialista nunca hubiéramos pensado que pasaría y termino yo creo que para saber si Sánchez finalmente entra o no entra el gobierno con Iglesias el que verdaderamente lo tiene que decir es Iglesias para eso tenemos que saber qué es lo que le van a pedir o le están pidiendo las empresas que ocultamente le financian ahora que ya sabemos que detrás están empresas iraníes venezolanas rusas qué objetivos tienen esas empresas para España eso me parece muy importante saber y segundo qué va a pasar en el Comité Federal del Partido Socialista si Sánchez lo mantiene que yo creo que no lo va a mantener porque va a querer dar hechos consumados y si hechos consumados es entregarse de Ocicoz a Podemos me parece que él salvará como bien dice Miquel su puesto pero el Partido Socialista queda destrozado Elige Hernández comparte usted la tesis de que el Partido Socialista nunca debería ir en la vía de Podemos nunca debería ir en la vía de los separatistas en primer lugar me va a permitir decir que me siento muy orgulloso de estar al lado de José Luis Corcuera pocas veces me he sentido tan orgulloso de ser socialista como cuando he trabajado con José Luis Corcuera y me da pena mucha pena que a un joven socialista le diga que es desleal José Luis Corcuera es desleal la deslealtad acrítica no es deslealtad pero él y yo no estamos aquí por eso solamente porque tenemos la obligación de decir a nuestros militantes que es lo que creemos nosotros que no deben hacer y solo cuando hay no coincidencia de intereses entre el Partido Socialista y España nosotros socialistas tenemos el mandato de que España está por encima del Partido Socialista por consiguiente yo soy español igual que Corcuera antes que socialista y con esto sigo la doctrina de Indaresio Prieto de Fernando de los Ríos de Negrín etcétera podría extenderme en ese tema por lo tanto esta es una ocasión muy delicada muy delicada y cuando el Partido Socialista ha cometido errores en España y este sería el quinto desde hace 140 años no se tendría ocasión de explicarlo siempre ha perjudicado a España es tremendo eso nosotros estamos en un tema muy delicado muy delicado que hay que tratarlo con cierto rigor porque ese tema delicado puede llegar a ser grave ojalá no sea así pero tenemos que evitar que llegue a ser grave yo estoy radicalmente en contra de que pactemos con Podemos en primer lugar porque no es un partido de izquierda ni es un partido progresista yo no sé dónde han sacado que es un partido de izquierda es un señor que pone por encima de la defensa de los trabajadores y de la política social el derecho a la autodeterminación vamos si Mars Lenin y no digo cuando están levantar la cabeza pues se quedarían aterrorizados eso no es un partido de izquierdas el Podemos es un populismo oportunista que varía su planteamiento según las encuestas y yo lamentablemente pues creo que sería un grave error me gustaría poder explicarlo José Luis Corcuera ha sido el único que yo he oído hablar de dos discursos sin los cuales no entenderíamos el tema de territorial de España el problema territorial de España habían tres problemas el militar el religioso el económico están encausados pero el de territorial no están encausados y no se puede no se puede entender el problema territorial de España si no se parte del debate parlamentario de 13 de mayo y 27 de mayo de 1932 entre Azaña y Ortega no se lo iba a decir a nadie sino a José Luis Corcuera no es un debate entre Rajoy y Sánchez es un debate entre nada menos que Manuel Azaña y Ortega y Gasset y no llegaron ellos al parlamento por casualidad son los dos grandes pensadores de la España después del desastre del 98 es como si estudiáramos España antes y prescindieramos de Américo Castro o de Marcelino Menéndez y Pelayo o de Claudio Sánchez Albornoz no se nos ocurriría por lo tanto cuando llegan al parlamento Ortega y Azaña es porque ya han venido meditando ya Azaña el 11 de febrero de 1911 en la casa del pueblo de Alcalá de Henares antes los grandes personajes iban a la casa del pueblo pero le voy a pedir que nos vayamos a la época más cercana y a lo que está pasando me gustaría solo dedicarme a ese debate si puedo bien y si no yo no conozco pido perdón pues no conozco el formato pero me parece que si no se entiende lo que se dijo allí sobre todo lo que dijo Ortega porque Azaña al final tuvo que dar la razón a Ortega a raíz de la guerra civil ¿qué es lo que dijo en aquel momento Ortega? si no se entiende si no se entiende eso todo debate que hagamos en mi opinión no obtiene el resultado pero usted le parece elige a usted le parece que en estos momentos bueno Ortega allí se refirió a que un estado era fuerte o si no lo que se alimentaba era el nacionalismo y que la única forma de parar el nacionalismo era precisamente un estado que mantuviese los trozos de la legalidad dijo tres cosas que si tengo tiempo la resumo dijo tres cosas muy importantes pero vamos a hacerlo rápido por favor si no yo reconozco que yo no soy no tengo la virtud la gente don Eligio la gente en estos momentos lo que tiene es la preocupación de qué es lo que va a hacer el Partido Socialista pero es importante si no elevamos el nivel del análisis de lo que está pasando que es grave me temo que nos quedemos a mitad de camino Ortega dijo tres cosas muy sucintamente primero el catalanismo mayoritario en Cataluña no es independentista no es independentista era mayoría entonces y lo es ahora lo que ocurre es que ese catalanismo mayoritario no quiere expresarse públicamente porque temen que los llame anticataranistas como ahora los llaman traidores primera cuestión segunda cuestión además de los catalanistas que quieren seguir siendo españoles está en lo que él llama el nacionalismo particularista que son los independentistas y dice bueno es un sentimiento noble yo que creo que merece todo respeto que quieran separarse de España ¿qué es lo que ocurre? que frente a ese sentimiento contrapuesto hay otro que es el sentimiento de los demás españoles que queremos y amamos a España y no la concebimos sin Cataluña y entonces él saca la conclusión los dos sentimientos son respetables ¿qué hay que hacer? ¿qué hay que hacer? enfrentarnos unos con los otros ya termino no conllevarse es un problema que no tiene solución y tercero le dice al partido socialista en ese momento usted es un partido semirevolucionario que estaba extramuros de la monarquía tiene usted que ser claro ahora tiene que ser transparente y decirnos cómo va a compatibilizar los intereses de España con los intereses del PSOE como ven el tema ¿lo está haciendo ahora? ¿está siendo claro el partido socialista en estas no, en absoluto porque yo entiendo que tiene que dejar claro que los intereses de España están por encima de los intereses del PSOE ese es el mandato socialista ese es el mandato socialista perdónen yo pido perdón por bajar el nivel rapidísimo porque tenemos que ir a publicación rapidísimo lo voy a bajar seguro vamos a ver las ideas de Podemos son evidentes que el partido socialista se deje engañar por los cambios coyunturales muy bien en relación a las encuestas o porque le ha venido bien o porque no vaya a ser que piensen que no vamos a moderar un poco ya no decimos lo de la OTAN ya no decimos lo de irnos de la Unión Europea lo vamos a limar ahora somos más daneses nos encanta Finlandia no no mira Podemos es lo que es y lo hemos estado viendo y lo hemos superanalizado y está clarísimo y además tú lo has dicho de pasada y ha tenido muy poca repercusión y es alucinante o sea hace un mes en Estrasburgo Podemos votó con todos los extra europeístas todos los anti-europeístas de Europa ir romper la Unión Europea que es que eso es Podemos que es que no quiere la Unión Europea no quiere la OTAN quiere traernos aquí lo que ya hemos visto lo que dijo Sánchez hace unos meses Carmen vamos a ir un momentí a la publicidad volvemos enseguida yo les voy a dar este consejo porque no sé si saben que compartiendo los perfiles de LinkedIn de nuestros jóvenes podemos incrementar Bueno os preguntaba Miguel Ángel que habría que saber cuáles son los objetivos o los intereses de esas empresas de momento y mañana lo vamos a ver en el programa no era exclusivamente Pablo Iglesias se ha cargado de tener gente que colaboraba con él en la producción es decir la gente que manejaba el dinero y ese dinero según la acusación de la ODE venía de Irán bueno pues esas personas ya no están exclusivamente en el entorno más cercano sino que se ha encargado precisamente de ponerlo pin 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 a cada una de las personas en las plazas que hay ocupando una de ellas el Ayuntamiento de Madrid no es ninguna tontería asesora y es muy importante saber hasta dónde llega el dinero que ha estado financiando Podemos podemos estar ante una trama que tiene una expresión política pero puede tener una expresión económica con dinero invertido hasta en medios de comunicación pero pero fíjate que aquí está esto es que con la línea política debería valer es decir nosotros no somos jueces ni guardias civiles ni nada de esto es decir si a la gente no le parece suficiente que a Pablo Iglesias le parezca bien trabajar en una televisión financiada por tipos que cuelgan a gays o que en fin haya mil huellas de lo que piensa de regímenes como el venezolano estamos locos es decir si la única manera de juzgar a un político es que lo lleven esposado ante delitos gravísimos de financiación internacional vamos de culo porque esas cosas tardan su tiempo yo creo que con juzgar lo que dicen lo que proponen lo que votan en Europa en fin con quien se estimulan por ejemplo con Grecia que alcanzan casi el orgasmo a la vez de personas que han hundido a su país después de prometerle el paraíso a los griegos yo creo que debería de valer si aquí la clave es como demonios pasan las dos siguientes cosas la primera que el Partido Socialista o mejor dicho el secretario general del Partido Socialista esté tan desesperado como para comprar esa burra probablemente se hubiese dicho a Pedro Sánchez que no te vamos a echar que te quedas no emprendería ese viaje y la segunda y más importante que demonios hemos hecho mal el resto todos los medios de comunicación los partidos políticos tradicionales para que a la gente que en realidad mejor ha vivido los más jóvenes los más formados y los tal les ponga tan cachondos votar a esta tropa porque que no se nos olvide no es un partido que encabece a los obreros no es un partido que tenga la gente que ha perdido su trabajo en las fábricas detrás de ellos que es claro que es lo que tienen gente pues a lo mejor que ha tenido que son médicos profesionales funcionarios bueno algo mal hemos debido hacer también para que a la gente no le importe que le den morcilla con tal de dar morcilla a los que estaban antes algo mal lo habremos hecho y en ese sentido el peso el PP deberían hacérselo mirar algo mal lo habremos hecho luego va a estar se incorpora ya con nosotros Ramón Álvarez de Mon fiscalista que nos va a explicar lo que esconde la declaración de la renta de Pablo Iglesias porque es que aquí hay cosas muy curiosas ya no solamente estamos viendo lo de qué vale es la procedencia del dinero sino que cuando se miran los datos que él declara lo que dice como orquesta la declaración de la renta salen cosas que van literalmente en contra de lo que él le vende a la gente que le está votando pero bueno José Luis porque ahorra más que gana primero es que nadie me había avisado a mí que iba a venir a Eligio porque hubiera salido y desde luego después de lo que ha dicho de mí le despido hoy le invitas a cenar casi me lo llevo a Canarias en segundo lugar respecto de vosotros los periodistas el otro día dijo una cosa a Pablo Iglesias que es absolutamente inaceptable y todas las mujeres que estaban allí todas las mujeres que estaban en el parlamento no hicieron nada periodistas ellas cuando le dijo a una periodista ¿qué abrigo de piel tiene usted tan bonito? y la periodista le tenía que haber contestado pues sí que sé con su cuenta corriente me hubiera comprado 15 como este o 20 o 100 es decir aquí tenemos que hacer un enorme esfuerzo para que para decirles a esos que han votado a Podemos que se han equivocado pero se lo tenemos que decir todos se lo tiene que decir la política y se lo tenéis que decir vosotros es que hay emisoras de televisión oye que los tratan los tienen amamantados a sus pechos es que están a todas las horas los tienen de corresponsales en Bruselas esto no ha nacido por generación espontánea el 15M fíjate que en Francia pasó el mayo del 68 ¿cuántos diputados hubo en la siguiente asamblea nacional de los de mayo del 68? pues los políticos tradicionales esos son los que estaban sentados después del mayo del 68 y los líderes del mayo del 68 ¿dónde estaban? colocaos todos colocaos pues aquí pasa lo mismo el 15M están allí y dicen conferencias magníficas conferencias magníficas ni una en la puerta del sol ni una asambleas de tres al cuarto y decían otros periódicos tienen biblioteca mentira que biblioteca ni biblioteca ni nada y huertos ecológicos tienen huertos ecológicos y hacen obras y los arquitectos están haciendo una escultura con los palés de no sé qué todo eso toda esa biografía que se montó periodísticamente tiene mucho que ver con lo que pasa y para terminar yo me he aficionado a Ortega porque antes se oía solo a los a los ilustres a los a los que a los que hacen citas todos estos que tienen un libro de sinónimo o tienen un libro de citas y cogen plomba porque como dijo fulano pero me dediqué en mis tiempos como no tengo mucho tiempo me dediqué a leer a Ortega y sobre todo la discusión del estatuto del 32 bueno hay un momento en el que le dicen a Ortega que existe hay un rumor de que se va hacia un estado federal y por poco se muere de un síncope Ortega por poco se muere de un síncope ¿eh? segundo para que los que nos ven sepan sepan cómo se hace la política nosotros dijimos que éramos partidarios de un estado federal y mi secretario general encargó a una comisión de sabios ¿recuerdas? sí encargó a una comisión de sabios que hiciera un proyecto de estado federal para la campaña electoral del 20 de diciembre ¿has visto tú algún atisbo de estado federal? ¿hasta que no se cambie la constitución? solamente la palabra solo hay una palabra estado federal de contenido cero patatero ¿sabes por qué? porque no se puede hacer no se puede hacer porque si hay algo que es igualitario es un estado federal a no ser que hagamos un estado libre asociado ¿eh? hacemos un estado como el de la viera eso es y le damos otro contenido ¿verdad? pero el estado federal el estado federal es igualitario y los primeros que se van a oponer a un estado federal son los separatistas los primeros por tanto eso y Navarra y el país han hecho a decidir otros defendían el referéndum por la independencia dentro del partido socialista de Cataluña y otros una consulta legal impactada eso sí sí había tan lío había tan lío que en una reunión no precisamente de las bases del partido sino no sé si en Santillana o donde de los varones decidieron lo del estado federal para aplacar para que tuvieran un discurso en Cataluña pero ahora no sabemos cómo hacerlo porque si lo hacemos para dar satisfacción a Cataluña Andalucía con todo el derecho del mundo se pone pues como una pantera lo de Cataluña no tiene arreglo ese es el problema lo de Cataluña solo tiene un arreglo ¿sabes cuál es el arreglo? que el que echa un pulso a la legalidad lo pierde vale tampoco el que echa un pulso a la legalidad lo pierde lo pierde y aquí temporalmente el problema es que renace ya veremos ya veremos lo que pasa más tarde aquí el buenismo este buenismo instalado en algunas élites élites pseudo intelectuales pseudo intelectuales porque aquí preguntas y hay más intelectuales por metro cuadrado que en cualquier lugar del mundo se llaman a sí mismos algunos intelectuales ahora rascas un poquito por debajo por debajo y no hay nada de nada ¿verdad? esos de buena voluntad que buscan siempre el acuerdo el chanchullo el chanchullo eso le llaman política hay que hacer política hay que dejar de aplicar la ley porque hay que hacer política esos que son partidarios del chanchullo lo hacen para crecer para medrar para medrar en el chanchullo naturalmente no, no aquí es tan negativo José Luis es peor todavía de lo que estoy diciendo aquí en España la única vez que hemos votado una constitución votado una constitución es la del 78 nunca jamás en la historia de España ha habido una constitución votada y un gobierno como es debido de España no puede bajo ningún concepto permitir ni una sola broma con la unidad de España ni una sola broma y el que haga alguna broma pues tendrá que terminar como Luis Campaños antes de que lo fusilara ah, que susto vale de todas maneras el problema no es ese el problema es que las bromas estas a las que tú te refieres el problema es que es una cuestión histórica de imposible remedio absolutamente es de tan imposible remedio que el nuevo presidente el nuevo presidente de la comunidad Puigdemont que el del pelo a lo vícte sí Puigdemont sí hemos estado leyendo que es un nacional un nacionalista de nacimiento sí oye pero montó un periódico digital en inglés en inglés para hablar para hablar naturalmente de Cataluña y cada vez que pedía le daban un millón traca bueno las concesiones económicas de los gobiernos perdona a los medios de comunicación oye ¿qué quieres chico? es una tarea larga de explicar en Cataluña sobre todo en Cataluña sobre todo tenía 15.000 visitas oye dudo que haya un twitter de alguno de los que estamos aquí 15.000 visitas 40 al día 40 y le han soltado no solo la pasta es que le han soltado publicidad que sí que sí que me parece muy mal déjame que veamos de todas formas y le quiero dar la palabra precisamente a Conrado porque esta misma semana surgían en medio de las negociaciones por si había un pacto entre el Partido Socialista Podemos unas imágenes un avión fletado y pagado un avión oficial del régimen venezolano diciembre de 2014 se plantaba en Madrid para llevarse a una serie de personas algunos partidos otros de partidos no tienen nada ¿quién estaba ahí? Ana Gabriel portavoz de la CUP la conocerán todos ustedes ahí están viendo las imágenes es una de las personas que ha tenido un discurso más radical incluso dentro de las CUP más anti España más anticapitalista anti Unión Europea anti Euro anti todo básicamente ¿quién más iba? iba María José Aguilar responsable de políticas públicas del partido de Podemos de Pablo Iglesias se montaba en ese avión ese avión iba camino de Venezuela para una reunión en la que se iba a hablar precisamente de derecho a autodeterminación es decir de permitir unas votaciones para fraccionar los países ¿de qué país hablaban? de España ¿qué tercera persona iba? iba directamente el padre de la miembro de ETA Kikicha Gil San Vicente es el padre de esta ETA y además es el suegro del número uno de ETA se montaban todos en un avión fletado por Maduro Conrado viajaban para allá directamente además ni siquiera lo ha negado por ejemplo Ana Gabriel que ocurrió que por supuesto están ahí las imágenes las están viendo todos ustedes esto es un partido Conrado con el cual se puede pactar habló de la gente de Podemos un partido que mantiene relaciones con Venezuela que está siendo investigada por recibir dinero de Irán que aparece en un vuelo directamente con una persona del entorno de ETA y con una persona de las CUP No, hombre evidentemente decir otra cosa sería atentar al sentido común claro que no ¿cómo se va a poder pactar? ¿cómo se puede ni tan siquiera empezar a plantear cualquier tipo de conversación con estos personajes? pero lo cierto y un poco rememorando lo que estaba diciendo es que por citar a una persona un pensador también español es que ahora mismo yo creo que a todos nos duele España decía decía un amuno y es verdad que el germen de la destrucción el germen del separatismo está ya instalado y con la fuerza de los votos porque al final a esta gente alguien le ha votado como se ha dicho aquí entonces ante esa situación y vuelvo a la pregunta que hacía Estucar los que me parece yo creo que la clave ¿cómo hacemos frente los demócratas cuando digo los demócratas los constitucionalistas el sector moderado el sector español como queramos cómo podemos hacer frente a esta situación que se avecina y que va tomando peligrosamente cada vez más intensidad y más fuerza incluso con derivadas filoterroristas ¿no? claramente bueno pues haciendo fuerte los dos grandes partidos que ahora mismo representamos ideológicamente y sociológicamente los dos grandes las dos grandes corrientes de opinión en España la socialdemocracia y el Partido Popular y uno de ellos que es a mí lo que por eso insisto en este tema uno de ellos que es el Partido Socialista pues está haciendo oídos sordos por sus dirigentes a esa trayectoria que le tiene que acercar precisamente a la moderación a la unidad de España a lo que tiene que ser la igualdad es decir a principios que parece que todos entendíamos como absolutamente básicos y que algún dirigente llevado por un obsesivo personalismo de sillón está pisoteándolos y está socavando ya no a su partido que es el Partido Socialista sino lo más importante está debilitándonos a todos los españoles y está poniendo en riesgo el futuro de España por eso yo creo que vivimos en una situación en una situación inédita para la democracia española pero las mimbres las tenemos para poder enderezar el asunto es que perdón yo aquí tengo que decir algo yo soy muy crítico con la dirección del Partido Socialista pero tengo que decir que yo no me creeré jamás mientras no me lo demuestren no me lo demuestren haciéndolo que el Partido Socialista pueda poner en peligro la unidad de España o sea eso me lo empezaré a creer si hace un pacto contra Natura si hace un acuerdo con quienes son unos independentistas si eso lo hiciera yo eso me lo empezaría a creer pero en este momento yo tengo que defender que mi partido no puede ni debe ni pondrá en cuestión la unidad de España esa es mi opinión si valen las declaraciones de ayer no el comunicado de hoy las de ayer de Sánchez agradeciendo a Podemos la buena disposición para hablar estará pactando con gente que quiere romper la unidad de España es que si mi partido gobierna con un partido y acepta que haya un ministerio de la plurinacionalidad pues entonces me acordaré me acordaré de los ancestros de quien de quien firme eso vale por eso yo creo pensando en lo que decía el consejero es que es más fácil un acuerdo Pepe-Pesoy es que Sánchez no lo ha querido ver desde el primer momento es más fácil un acuerdo me parece que era Corcuera el que lo ha dicho ayer sí o ahora ya me pierdo de las declaraciones si Sánchez podía haber dicho yo llevo a un acuerdo con el Pepe basado en este en estos cinco principios y el Pepe tendría que haber dicho sí en esos cinco principios está retirada de la reforma laboral vamos a estudiarlo porque también tenemos las presiones que tengamos de Bruselas pero tenemos que estudiarlo en esos cinco principios está no sé lo que queráis que se ponga era más fácil un acuerdo entre los dos grandes partidos y era más fácil que ese acuerdo lo firmara también Ciudadanos por eso me parece que el que más sensato ha estado en este último mes ha sido Rajoy que desde el punto de vista estaba tan sensato que no hacía política se dedicaba a hacer lo que yo llamo labor funcionarial hasta ayer que el primer sorprendido he sido yo porque ha hecho una jugada política de primer orden pero tú estás hablando de la lógica y aquí estamos hablando de un señor que estamos diciendo desde el día 20 por la noche que este señor o era presidente del gobierno o iba a hacer lo que fuera para conseguirlo o le iban a echar del partido socialista el secretario general pero él quería pero él tiene otra 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 pero si él actúa bien es imposible pero si es pero si es un hombre que ha sido si él hace bien las cosas si él hubiera estado haciendo bien las cosas es imposible lleva 18 meses pero porque una persona elegida elegida en unas primarias es decir haciendo las cosas bien hubiera tenido un futuro bueno yo el primero que le doy el problema es cuando la gente empieza a hacer las cosas mal porque tiene prisa pero es que es una prisa incomprensible una prisa absolutamente incomprensible el líder más importante que ha tenido el socialismo en España que se llama Felipe González las primeras elecciones las perdió y las segundas creo recordar que también 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 tú comentabas que el día que empiece el partido socialista a pactar con independentistas bueno en Badalona ha sido necesario su voto para que gobiernen pero Badalona es un ayuntamiento aquí estamos hablando de España aquí estamos hablando de España y en Valencia a mí me parece muy mal lo de Badalona que quede claro y en Valencia también me parece muy mal pero aquí estamos hablando de España es decir aquí ya aquí ya hay que hacer política aquí ya no vale me he equivocado es que me han dicho que me garantizan que no van a plantear este asunto en los próximos dos años aquí no vale aquí no vale aquí las cartas están encima de la mesa y hay gente con las que políticamente no se puede pactar con alguno incluso ni se puede hablar porque ha llegado un elemento al parlamento de de esto de Esquerra Republicana de Cataluña que tiene tela al niño lo que pasa José Luis que sí ese del tupé ese del tupé que no se le cae el tupé bueno nada ni haciendo la vertical exactamente que aunque José Luis hace bien José Luis en decir que no se puede creer que el Partido Socialista no me lo puedo creer yo tampoco me lo quiero creer pero hay algunos indicios de que eso no está tan claro es decir en el momento en el que hay un desafío político en Cataluña secesionista y Pedro Sánchez no una vez ni dos ni tres sino muchas veces no digo el PSOE digo Pedro Sánchez ha equiparado a efectos de mérito al presidente del gobierno que me da igual que sea del PP eso es una barbaridad claro y al presidente de la Generalitat pues ya hombre de alguna manera estás legitimando algunas cosas cuando lo que has dicho antes de Cantabria cuando tú te inventas lo dijo en Cantabria lo dijo en Cantabria y tenderé puentes claro y te inventas una reforma federal que es entendida aunque sea un sistema político igualitario es entendido como que hay un camino hacia la independencia aunque sea intermedio en este caso es decir yo no creo que el Partido Socialista sea el Partido Socialista de Pedro Sánchez que era la coplilla que siempre utilizaban y que han dejado de utilizar y vuelve a ser el solo el Partido Socialista yo no creo que el Partido Socialista de Pedro Sánchez sea inocente a efectos de haber calentado un debate que en sí mismo tenía que ser suficiente para favorecer un acuerdo que yo no creo que tenga que ver con la incorporación del PSOE no es necesario a un gobierno simplemente con el apoyo parlamentario necesario para que este país pueda funcionar en un momento en el que otra gente quiere llevarlo por otro lado es más el Partido Socialista tenía la suerte de que en esta ocasión en lugar de apoyarse en otros partidos periféricos hay un partido que es Ciudadanos que de alguna manera le daba la cobertura para que ese acuerdo a tres partes gobernando la lista más votada fuera más sencillo y tan es así que yo creo que aunque decía Carmen o es presidente del gobierno o es presidente del gobierno Pedro Sánchez o se tiene que ir yo creo que ha ganado una cosa Pedro Sánchez eso sí a costa de emponzoñar el debate en general y es que ya no necesita ser presidente ha bastado con que parezca que podía serlo y con que demuestre que está dispuesto yo creo que va a seguir precisamente porque al final de todo este viaje ante la enviabilidad de todo lo demás va a hacer lo que estáis diciendo se va a abstener y Rajoy va a ser presidente del gobierno porque Sánchez no quiere elecciones no sería candidato o haría el ridículo ¿para qué va a forzar tanto? porque los primeros estudios del próximo voto si lo hubiera apuntan a que quienes crecerían sería el Partido Popular y Podemos por eso Miguel Ángel por eso Margarita acabará apoyando a Rajoy me gustaría comentar lo que has dicho recientemente a ti que te parece muy lógico ese acuerdo a tres y que tiene desde luego sus puntos tendría sus puntos positivos también comparte José Luis esa misma opinión pero claro hay que ver una cosa en ese posible pacto a pesar de los aspectos positivos que pudiera tener para el Partido Socialista sería entregar el protagonismo en exclusiva prácticamente de la oposición desde la izquierda desde posiciones izquierda a Podemos no si sigues en la oposición Margarita a Podemos naturalmente por si hay un pacto a tres en el que está Pepe Ciudadanos puedes pactar la investidura y después oye el día del gobierno aquí a pasar la campaña no 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 porque facilitas que siga un gobierno y al día siguiente oposición eso es cortoplacista eso es el abrazo de los osos eso es el abrazo dejadme que os cite dos noticias que salen mañana las vamos a ver en unos momentos pero el diario La Razón apunta que hay una reunión no sé si alguno de los aquí presentes me la puede confirmar una reunión convocada por Felipe González aquí lo estamos viendo reunirá la vieja guardia antes del comité federal para frenar a Sánchez el comité federal es el sábado que viene no 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 pero no es para frenar a Sánchez es para esa reunión de Felipe como José Luis debe saber pero no tienes por qué explicarlo es para frenar a los llamados vieja guardia o sea es más bien al revés es decir que no sería lo que está diciendo aquí ¿a que sí? ¿a que sí? yo tengo noticias de una reunión pero no tengo esa noticia exacto no es para frenar a Sánchez y desde luego desde luego si la reunión de la que yo tengo noticia se produce no nos frena ni Felipe González bueno pero lo intenta lo intentará es lo único que digo es decir que esa reunión es para recomendarles que se callen Carlos para frenar sus ímpetus contra Pedro Sánchez por eso que se callen o sea tú estás diciendo que les van a decir que se callen no no que ya dejen de esta frase la dices tú estoy diciendo que Felipe González que lleva mucho tiempo en la sombra preocupado con este tema lo que va a intentar no sé si lo va a construir pero ¿por qué no le dejamos que lo explique él? ¿me dejas que termine? exacto gracias lo que va a intentar no él él si me ha dicho que sí bueno termino José Luis no no yo no he dicho que sí bueno lo que parece que va a intentar es que no defenestréis de una manera digamos un poco cruda a Pedro Sánchez en este comité federal del sábado no mira a mí ¿por qué ha intervenido Felipe Sánchez? la noticia dice desde luego en un encuentro previo al día 30 para presionar a la dirección del PSOE precisamente sobre los pactos con Podemos y los independentistas no dice el otro yo digo cuando vengo aquí creo que se me ve creo me gustaría que se me viera transparente porque si no se me ve transparente no diría lo que digo ¿verdad? yo sé de una reunión yo sé de una reunión por si acaso hay alguna duda entre otros uno de los organizadores soy yo no, no ninguna duda o sea como no me importa igual me manda a un mensajero pero en fin que yo sepa que yo sepa entre como somos varios pues igual alguno le ha dicho a Felipe iba a Felipe yo no lo he dicho yo no sé que vaya Felipe a esa reunión lo cual no quiere decir que no haya otra yo lo desconozco y yo suelo conocer bastante bien las cosas ahora menos las que hacía Felipe antes pero si me preguntas que ha habido ocasiones en las que muchos no sé por qué se dice de la vieja guardia muchos socialistas con solvencia demostrada durante muchos años han intentado reconducir la política o la deriva del partido ha dicho ha habido muchos intentos y es verdad que casi todos los ha parado él Felipe sí porque teníamos la mala costumbre de preguntarle y esta vez ha dicho si no él se enteraba dejame que le pregunte a Eligio que ni Felipe lo para dejame que le pregunte a Eligio que ni Felipe lo para es conveniente dentro de estas dos opciones porque hay claramente dos opciones o el respaldo a Pedro Sánchez en su estrategia yo creo que está bastante claro cuál era el camino la unión y de hecho en esta noticia lo vuelvo a citar la unión con Podemos y con independentistas para conseguir esa gobernabilidad o debería ser el camino contrario Eligio yo ya he escrito lo he publicado en la prensa local que soy partidario de abstenerse para que pueda ser investido como han dicho algunos líderes canarios como Jerónimo Saavedra líder histórico de la UGT como sabe José Luis Corcuera y del PSOE para que pueda gobernar y como antes ha dicho Miguel Ángel creo que se llama el Partido Socialista está perdiendo una gran oportunidad y sobre todo Pedro Sánchez porque desde la oposición se puede cogobernar hay que exigirle para poder apoyar al Partido al Partido Popular exigirle lógicamente aquellas reformas aquellas reformas sociales necesarias que estén en el programa del Partido Socialista y el PP tendrá tendrá que lógicamente llegar a un acuerdo porque si no no puede gobernar y se hace una oposición constructiva se hace una oposición constructiva y la hace con la altura que debe hacerla un socialista yo creo que se engrandecerá la oposición que no tenga tanta prisa en las próximas elecciones a lo mejor llega a ser un líder que pueda ser votado mayoritariamente esto es importante mientras que si pactamos con Podemos puede que Sánchez entre en la Moncloa pero el sol saldrá por la ventana hay que tener mucho cuidado con ese tema antes decía Luis Corcuera hablaba de el federalismo enemigo número uno del federalismo es el nacionalismo el nacionalismo es insaciable todos han pensado empezando por Hazaña de que les concedemos el estatuto se van a conformar les concedemos esto se van a conformar no se van a conformar fue el error de Maragal hombre y el tripartito de Cataluña que fue un desastre oiga si le damos un nuevo estatuto lo que venga de Cataluña si le damos un nuevo estatuto seguro que el problema se resuelve un gran engaño no se va a resolver y termino yo sé que que me gusta citar a veces aquí y termino ahora una de las cosas que dijo importantísima gravísima Ortega es ¿creen ustedes que si Cataluña fuera alguna vez independiente se iba a resolver el problema no porque se iba a satisfacer a Cataluña pero la insatisfacción del resto de España de los españoles sería mortal cuidado con ese tema y el desgarro que se produce sería de tal magnitud ojo que se podría emperir el régimen por consiguiente cuidado porque podemos estar afectando a la estabilidad de España dejadme que veamos porque comentábamos Ramón precisamente esa noticia que salía de ese avión un vuelo en el cual iba gente del entorno de ETA iba gente de Podemos máximos dirigentes iba gente de las CUP máximos dirigentes camino de Venezuela bueno justo en esas fechas Ramón se presentaba la declaración página de transparencia por parte de Podemos bueno ha habido gente que ha publicado directamente lo que ellos han declarado nosotros nos hemos ido y hemos volcado que es verdad que las habían depositado ahí las declaraciones de la renta vamos a ir a la pantalla si te parece Ramón levántate conmigo porque cuando hemos empezado a mirar qué es lo que pasaba con esa historia nos hemos encontrado con que el máximo responsable el superadaliz de la transparencia pasa no te preocupes el superadaliz de la transparencia la persona que le está exigiendo a todo el mundo además él se había comprometido decía el resto de políticos son todos casta el resto de políticos están cobrando demasiado yo voy a cobrar dos veces y media me parece que dijo el salario mínimo interprofesional bueno ni dos veces y media ni lo que ha puesto en la página de transparencia es lo que aparece en sus declaraciones de la renta ni la declaración de la renta es muy normal vamos a dejarlo ahí no vaya a ser que nos metamos en un follón nosotros antes que él qué cosas Ramón has encontrado en esa declaración de la renta que hemos empezado a ver y decimos bueno para empezar cobra más de 100.000 euros dice no sabía yo que dos veces y media el salario mínimo interprofesional que ronda los 650 euros era esa cuantía pues desde luego no lo es cobra más de eso ¿cómo lo explica él Ramón? vamos a ver aquí tenemos ponte un momento y más para allá porque si no vamos a estar tapando en la pantalla los ingresos que él ha declarado él tenía dos partidas de ingresos ¿verdad? esta es su declaración de 2013 que se presenta antes del 30 de junio del 2014 y aquí vemos estos son sus ingresos como profesional tiene 50.000 euros de ingresos como vemos pocos gastos en su actividad por lo que el margen es bastante esto es de 2013 no es de la última presentada es para que lo podamos comparar es antes de hacer su bueno presencia en el público general de su estrellato efectivamente y al final también tiene ingresos por trabajo pero son ingresos que no son son unos 22.000 euros que yo recuerde es decir que estos serían los de su actividad económica los negocios por decirlo de alguna manera que él mantiene y lo otro es como asalariado como asalariado me imagino que por lo que por lo que hacía la universidad al final la cuota resultante o sea lo que paga de impuestos hablando claramente son 19.000 euros que bueno pues una cantidad relativamente importante y atención a este factor que es muy importante él ingresaba por sus negocios 50.000 euros y sin embargo justificaba unos gastos de poco más de 2.000 que ocurre al año siguiente año en el que ya multiplica sus ingresos llega a esos más de 100.000 euros de suma año 2014 última declaración presentada que es con la que de hecho ha hecho el artículo ha hecho la venta diciendo fíjense cómo cumplo con todo lo que decimos en Podemos efectivamente en 2014 se produce el cambio desde julio es europarlamentario el salario lógicamente crece sus rendimientos del trabajo crecen y su actividad económica vemos que sigue el nivel de ingresos es muy parecido pero sin embargo 49.000 euros en la actividad económica efectivamente en su actividad económica los negocios como has dicho todo bien antes que ahí está todo lo que recibe de la televisión iraní lo que recibe por los programas la tuerca efectivamente y sin embargo llama mucho la atención en un solo año que se disparen tanto los gastos se disparan casi 40.000 euros los gastos es curioso que uno normalmente cuando invierte más dinero en su actividad es para conseguir mayores ingresos sin embargo aquí incluso decrecen en 800 euros más o menos ¿cuál es el resultado de todo esto? que incluso sumando el salario como europarlamentario que es creo que 8.000 euros al mes durante 6 meses o sea una cantidad muy importante la cuota que le resulta pagar al final son solo 8.000 euros porque él adelanta 11.000 pero le devuelven 3.500 en la declaración de la renta es decir que según multiplica prácticamente por 2 sus ingresos sin embargo rebaja menos de la mitad lo que paga por el IRPF hay que reconocer que es un sabio fiscal hay que contratarle como asesor es un artista o sea como fiscalista creo que te va a quitar el puesto Ramón y además todo en base a esto es normal que una persona que tiene unos ingresos como autónomo de 49.000 tenga unos gastos de 40.000 cuando el año anterior había tenido poco más de 2.000 ¿de dónde sale tanto gasto? es lo que llama poderosamente la atención sus gastos salen sobre todo de dos partidas de sueldos y salarios y de arrendamientos no se entiende si me hacéis conversaciones paralelas no se entiende nada Ramón sobre todo sale de dos partidas de sueldos y salarios y de arrendamientos es decir parece ser que en 2014 arrienda un local para su actividad económica la necesidad o no del local pues es algo que no conozco pero lo arrienda y empieza a pagar salarios a trabajadores no sé si a un trabajador o a dos trabajadores pero es una partida como de 20.000 euros creo recordar ¿qué pasa? que el efecto de los gastos es tremendo en la cuota porque a más ingresos como has dicho tú antes mucho acaba pagando muchos menos impuestos ¿qué otras cosas se observan por ahí? ¿qué se observa por ejemplo con el tema de las donaciones que ellos han alardeado muchísimo? dicen es que de mis ingresos yo dono una gran parte bueno también tiene truco el tema bueno él de los 8.000 euros de euro parlamentario dona más o menos la mitad unos 4.000 euros durante esos seis meses 24.000 euros claro la donación a una entidad sin ánimo de lucro como es la asociación de la que él es propietario con mano izquierda creo que recordar que se llama con mano izquierda una productora tiene un beneficio fiscal tiene una deducción en la cuota que hace que se beneficie creo que en 1.500 euros lo cual baja baja más su tributación todavía es decir que él se está haciendo donaciones a una entidad que es suya efectivamente efectivamente esas donaciones pues en principio si son una entidad que efectivamente cumple con su objeto social y que le permite ser considerado como sin ánimo de lucro no deben conllevar un problema legal pero el beneficio fiscal es evidente de hacerlo y el dinero sigue estando en su poder de disposición de alguna manera claro esas donaciones las realiza a una entidad que es una entidad sin ánimo de lucro una asociación cultural pero qué casualidad tiene como asociación cultural una productora que produce sus programas en los cuales él sale y hace publicidad de él mismo de su figura y de su partido esto es muy normal efectivamente no deja de ser un trasvase de fondos el dinero no sale de su círculo digamos no sale de su patrimonio de alguna manera y es verdad que sirve a fines que a él le promocionan y que le sirven para proyectarse políticamente eso no conlleva necesariamente que esas donaciones insisto sean legales o ilegales pero que el beneficio queda en su persona pues es evidente bueno esa 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 o sea fiscalmente si yo yo ahora creo una sociedad sin ánimo de lucro que la llamo como me de con la mano derecha y entonces este con la mano izquierda me empiezo a dar me empiezo a dar yo a mí misma el dinero y contrato a mi sobrina o sea ¿quieres saber otro detalle Carmen? ¿sabes cuál es la sede social de esa asociación? su casa no suya no es la casa que es una VPO donde él vive pese a que está a nombre de la madre y que es una VPO que tenía que haber permanecido como VPO de la madre pero la madre se ha marchado y tendría que haber devuelto la vivienda no sé si se ha entendido el trabalenguas pero así es pues ahí es donde tiene una fundación a la que él dona rebaja su impuesto la fundación no paga impuestos porque es asociación cultural y consigue hacer este resultado maravilloso por cierto que ni siquiera con ese resultado maravilloso acaba diciendo la verdad aquí hay una cosa que llama llama mucho la atención el 5 de enero él como como nuevo miembro del congreso de diputados presenta una declaración de bienes a diciembre de 2014 con todos los bienes que tiene los ingresos coinciden con lo que ha declarado en la renta pero cuando en el apartado de impuestos pagados durante el 2014 es donde encontramos una contradicción ya que como hemos visto él paga 8.000 euros efectivamente en impuestos en impuestos totales de la renta en impuestos totales porque le sale 11.500 que ha adelantado previamente por retenciones y 3.500 que le devuelven el neto son los 8.166 sin embargo en la declaración de bienes donde se ve muy bien la foto de su patrimonio declara que ha pagado 18.737,20 o sea más de 10.000 euros de diferencia que claro que la foto final pues estéticamente le queda mejor porque con 107.000 euros de ingresos el decir que solo has pagado 8.000 euros si quedaría un poco mal pues puede quedar como especialmente si tienes a Echenique diciendo que hay que cobrar un tipo del 95% en el impuesto de la renta quedaría un poco mal que descubramos la realidad que es que ha pagado 8.000 euros en impuestos en vez de los 18.700 que él ha escrito en esa declaración es un tema claro es que es un tema sobre todo estético porque la realidad de los gastos pues no no la podemos determinar solo podemos ver los números vemos lo que le benefician esos gastos fiscalmente pero pero la foto final le quedaría pues estéticamente bastante mal con 107.000 euros de ingresos y solo 8.000 Ramón vemos el resultado de toda esta ¿le podemos llamar planificación fiscal a esto? Bueno vamos a ver si no te quieres mojar te dejo que no te pongas no la planificación fiscal no conlleva algo negativo o positivo pero evidentemente pues es una persona que seguramente piensa en sus impuestos a pagar y no y bueno pues bueno pues esta es la fotografía final Ramón de la cual sale una cosa que es muy llamativa y es que le hemos calculado el tipo real que paga de impuestos lo digo porque es un partido que está pidiendo en el caso de Chenique que se cobre hasta un 95% de tipo máximo de la renta a los ricos ellos consideran rico el que cobra más de 100.000 euros bueno pues esta persona cobra más de 100.000 euros el resultado final el tipo real que él ha pagado va y resulta que no es el 95% no es el 75% es el 7,5% es el tipo efectivo que realmente la aplicación Miquel es que esto lo tendríamos que comparar con la declaración de una persona cualquiera que tenga unos ingresos por encima de los 100.000 euros 107.000 o 104.000 una persona cualquiera con esos ingresos brutos tendría un tipo efectivo por encima del 30% desde luego por encima del 30% entonces claro claro es que este este diputado se ha llevado la pasta del del común se ha llevado el dinero que otros ciudadanos con unos ingresos similares pagan no es que no ha hecho es que el ciudadano normal no ha hecho la ingeniería esta de crearse una productora de darse la donación a sí mismo que yo alucino con que eso tú como fiscalista no sé pero yo alucino o sea Hacienda está encima de nosotros porque hemos pasado un IVA que no hemos cobrado y no sé qué que se puede montar uno pues si lo llego a saber se puede montar uno una productora que como es sin ánimo de lucro yo me la guiso yo me lo como y acabo pagando oye pero vamos a ver esto no no cuadra el efecto de las donaciones es claro pero también quiero decir que en la renta le benefician relativamente porque hay un te posibilitan deducirte solo hasta el 10% de la base que te queda al final ahí el efecto es limitado pero el efecto de los gastos es definitivo los gastos yo creo que sí que sería importante determinar si esos gastos responden a una realidad o una necesidad de su actividad o no porque que se quede un margen de 9000 euros solo en su actividad económica con esos ingresos pues hombre a lo mejor hace planificación fiscal pero no hace mucha planificación económica si es realidad de todos modos vamos pues muchísimas gracias te voy a pedir que te sientes os lanzo la pregunta del millón yo no sé que es lo que ocurre con este partido porque parece que tiene es decir nunca pasa nada es decir él tiene una entidad sin ánimo de lucro que le produce los programas y lo tiene en una VPO que es donde él vive pero que también la tendría que haber devuelto pero no pasa nada y sin embargo la tendría que haber devuelto para que una persona pobre sin ingresos pudiese acceder a ella paga un 7,5% de tipo efectivo real de impuestos en España en estos momentos el tipo máximo es del 45% y él cobrando más de 100.000 euros ha conseguido ha conseguido pagar el 7,5% sobre esto yo no he visto a nadie pedir explicaciones cuando lo hacen el resto de partidos todo el mundo pide explicaciones y me parece normal hay una cosa Carlos que no hemos comentado pero que también llama la atención y es la capacidad de ahorro que ha tenido de 2013 a 2014 porque él presenta también la declaración de bienes de 2013 y en ella dice que tienen las cuentas corrientes unos 44.000 euros más o menos al año siguiente o sea solo con un año de diferencia tiene ya 112.000 unos 67.000 euros más creo que salían de diferencia con la renta que hemos visto ahora mismo y hemos analizado hemos visto que le quedaba un ahorro como máximo de 34.000 euros sin contar el coste de vida que tiene que todas las personas comemos bueno él en ropa gasta poco en corbatas menos pero de alguna manera no puede justificar el que su saldo de cuenta haya pasado haya ahorrado 67.000 euros de un año para otro con la declaración de renta que ha presentado pero la UDEF está encima de él o no eso no es UDEF la UDEF sería si es delito eso tendría que ser hacienda pero parece que sí que está investigando la UDEF está investigando el origen de los ingresos de la provincia de Irán de hecho la UDEF parte de lo que está investigando de esa llegada de enero irani llegaba a 360 global media que de hecho tenía relación con esta sociedad de la que hemos hablado eso sí lo estaría investigando la UDEF del resto yo no tengo ni idea de si le están revisando a ver qué es lo que hace con su declaración de luego Don Toro no ha dicho nada no ha dicho nada yo en esto le voy a dar la razón a Corcuera en este sentido no me atrevo a decir el porcentaje pero un porcentaje muy 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 alto del periodismo ahora mismo español por lo menos madrileño está con Podemos es de Podemos o sea y ya está y es de Podemos y las grandes cadenas hay dos grandes cadenas que están con Podemos pero hasta las cachas y perdona en la rueda de prensa donde este señor se permitió el lujo de en fin de hacer una de macho alfa a mi compañera Ana Romero y que no se levantaran todos y se fueran no todos y todas no no pero es que había más si bueno para mí todos y todas que no se levantaran que no le montaron y no se largaran de allí no le dejaran con la boca esto es una vergüenza pero añadiré a eso con respecto a lo del periodismo que Pedro Sánchez conocía el nombre de todas me llamó muchísimo la atención las llamaba por su nombre no Laura no Pilar oye las conocía yo lo que creo como he oído algún periodista me parece que además se lo oí decir en un programa de esta casa lo que tiene que usted que dar es una explicación claro o sea es que eso le pasa a cualquier otro a cualquier otra persona de un partido político en activo y o da una explicación o se le masacra pero es que no se le masacra ese es el problema entonces no da explicaciones porque no se le masacra o sea si resultara que hay un diputado hay un diputado que tiene su telófono a nombre de una empresa y no de una explicación de por qué tiene ese teléfono a nombre de una empresa ese tío le está pidiendo la dimisión al día siguiente de una empresa no de un iraní pero aquí hay otra cosa que es la estrictamente ya política es decir el discurso de ellos ha criminalizado el dinero y ha considerado que cualquiera que lo lograra por su trabajo de alguna manera se lo estaba quitando a alguien y con estas cosas al margen ya de ahí hay regularidad de eso lo que descubrimos es que le pasa a Pablo Iglesias lo que a todo el mundo que le gusta ganar dinero y que luego le gusta pagar los impuestos pues justos y seguramente se lo ha ganado de alguna manera trabajando con su esfuerzo su capacidad y su mérito claro el problema es que el resto también y tú te has dedicado a vender la idea muy peligrosa de que cualquier persona que tuviese recursos poco menos que se lo había quitado y merecía ser asaltado por la gente que lo estaba pasando mal esto esto lo que le retrata especialmente es como un ser humano normal que ha hecho lo contrario sí un ser humano normal en el sentido de que tú tienes una fundación yo no tengo cuando digo normal que le gusta le gusta prosperar y que le gusta tener dinero y que le gusta ahorrarlo hizo una frase hizo una frase en Zaragoza rotunda dejaros de tonterías les dijo a los que le estaban escuchando porque lo que hay que cabalgar son las contradicciones es decir este ve la paja en ojo ajeno y no ve la vida en el propio porque contradicciones tiene todo el mundo pero él no se permite aceptar la de ninguno la de ninguno ahora en cambio él cabalga las contradicciones las cabalga lo hemos oído decir la casta no negociaremos con la casta pero si este es casta desde que tenía 14 años si este tenía 14 años ya estaba en política pero si este lleva en política más que Pedro Sánchez y no hay mayor y es más joven Pedro Sánchez y bien pecado y bien pagado que la casta universitaria no la hay peor que alguien me corrija si no digo la verdad habrá que matizar y si no digo la verdad habrá excepciones la retiro el otro día el otro día fue al Congreso este fue profesor este fue profesor a dedo sí por supuesto bueno pues este este dio clases en la facultad porque alguien a dedo le puso a dar clases ¿verdad? bueno pues eso que a cualquier otro ciudadano serviría para ponerle a parir por parte de ellos para ellos no le han puesto le han puesto un pasquín en la universidad cuando cuando fue eurodiputado le pusieron allí un una placa es decir ese es el problema el problema es que parece que aquí han venido unos extraterrestres que han llegado unos extraterrestres con bula con derecho de pernada con derecho de pernada tienen derecho de pernada para entrar en una en una capilla y hacer lo que le salga de la narice tienen derecho de pernada a hacer twists absolutamente lesivos para gente que ha padecido atentados y tienen derecho de pernada porque hay se les se les está como amamantando ¿verdad? les han cogido una parte de la sociedad en sus brazos ven aquí chiquillo ven Errejón por ejemplo Errejón está un juez le va a imputar otro otro que no da más que elecciones le hace una entrevista un periódico que es el tuyo El Mundo y le dice a la que le hace la entrevista porque estaban bajando en las encuestas y le pregunta que hombre estáis bajando dice es que nos estamos equivocando en los eslogans nos estamos equivocando en los eslogans no nos están saliendo bien oye y no le dice y no le dice dice pero que pero chaval de que estás hablando tú o sea un tío que quiere gobernar España y que dice que el fallo de su campaña electoral no es el contenido no es no no es el eslogan claro es que están en el puro eslogan y todo se justifica va una señora ahí que ayer ayer cuando estaba como miembra del gobierno Inpectore la señora Vescanza estaba allí Inpectore como próxima ministra del gobierno de España el niño el niño no estaba el niño no estaba allí que no la tiene todo el mundo por cierto pero el niño no estaba allí ahora va al parlamento un sitio incómodo un sitio donde casi yo como he estado unos años allí oye si se está hasta incómodo y allí tiene al niño cinco horas y encima hay quien dice que no hay que que estas son cosas que no no se pueden discutir en cambio le puede llamar la atención a una periodista ayer y tampoco dicen nada todas las feministas que hay en este país es absolutamente increíble gracias a Ramón por habernos explicado perfectamente que es lo que pasa con esas declaraciones le voy a dar entrada ya a Percival Manglano porque quiero que hablemos también de otras incoherencias de estas que surgen porque seguimos sin saber que es lo que pasa por ejemplo con otras de las cuentas con las cuentas de la señora Carmena pero cuidado y lo que estábamos diciendo ese dinero irani ha sido manejado por determinadas personas en una de las productoras esas personas no se han quedado exclusivamente en Podemos Podemos han sido incrustadas y hay un caso concreto que se lo vamos a comentar mañana lo van a ver con más detalle que directamente está ya no sé con qué califica sí con asesora como asesora pero no sé exactamente por qué ha sido destinada al ayuntamiento de Madrid 50 y pico mil euros de sueldo efectivamente bueno pero dejadme que comente unas imágenes porque hoy Madrid se vestía de un color un tanto curioso porque en Madrid habitualmente no tenemos esto que estamos viendo bueno el centro de Madrid ha acogido un gran desfile provincial de las fiestas más representativas de la Costa Blanca han aparecido los míticos moros y cristianos han aparecido otro tipo de festejos precisamente con motivo de las promociones que se están realizando por la feria de Fitur del turismo porque la gente normal a lo que se dedica lógicamente es a promocionar su turismo a promocionar las oportunidades de negocio a promocionar la creación de empleo a promocionar España que nos viene de maravilla a todos bueno pues de este color tan peculiar se vestía Madrid estos días en concreto hoy mismo con ese desfile nos vamos a ir un momentino a publicidad vamos a volver y les seguimos contando todo esto que está ocurriendo bueno pues Percival Manglano bienvenido buenas noches muchísimas gracias por estar con nosotros y por aguantarnos en este horario tan extraño con el programa especial que hemos tenido por cierto están llegando ya algunas de las portadas algunas de las noticias ABC lleva una entrevista con Emiliano García Paje y atención Carmen léenoslo el titular que sale en portada dice antes que España se rompería el PSOE toma ya es una advertencia eligio o no es una advertencia y lo único dejadme que mencione la portada exterior que lleva una encuesta en la cual solo un 7% de los españoles prefiere un pacto del PSOE con Podemos y nacionalistas la encuesta realizada sobre toda la muestra española solo un 7% preferiría en estos momentos hacer ese tipo de pactos el pacto por el cual cuando sale de ver a su majestad el rey Pedro Sánchez sale y dice nuestros votantes no entenderían que pactásemos con eso que según la encuesta dice que solamente 7 de cada 100 personas realmente lo estarían respaldando eligio bueno a José Luis y a mí no nos oyen en las emisoras esas que están a favor de Podemos ¿no? tampoco nos llaman a las casas del pueblo para hablar no tenemos la posibilidad de hablar al militante al militante esto que hemos hablado de las cuentas pues le llega muy lejos incluso van a decir claro esto es una emisora de derecha pues claro se aprovecha para criticar a Podemos yo quiero decir al militante socialista que se va a reunir el día 30 ¿por qué argumentar muy brevemente por qué no se puede pactar con Podemos? vamos a ver inicialmente Podemos califica al PSOE como la casta lo equipara completamente al Partido Socialista le critica quiere sustituirlo quiere lógicamente conseguir el sorpaso es decir con una egolatría y una ambición absolutamente desmedida quiere acabar con 140 años de la historia del Partido Socialista ejemplar con 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 luces y sombras ¿no? eso eso para empezar segundo para pactar hay que ser leal y tener confianza en él ¿no se puede tener confianza en Pablo Iglesias? empezó siendo comunista luego antisistema en el 15M luego bolivariano y ahora socialdemócrata bueno eso no es serio eso no es serio ¿con qué nos quedamos? las cuatro cosas es un populista oportunista y luego quiero decirles miren no se puede estar diciendo que no al Partido Popular porque al día siguiente si ustedes gobiernan que Dios no lo quiera usted tiene que sentarse con el Partido Popular para pactar la reforma de la Constitución no puede haber reforma sin el Partido Popular que tiene mayoría en el Senado tres quintos es decir no quiero saber nada del Partido Popular y después resulta que quieren saber con él porque no puede haber reforma sin el Partido Popular es una cuestión y luego que es puro populismo como el que desgraciadamente hemos padecido en Venezuela ¿en qué consiste el populismo? el populismo se aprovecha del descontento social y entonces surge el caudillo porque este es un hombre con espíritu caudillista ¿no? y entonces claro efectivamente dice que va a resolver todos los problemas para resolver el problema tiene que sentarse para reformar la Constitución con el Partido Popular y tiene que sentarse en Bruselas con aquellas personas no sé qué le pasa exactamente igual que Grecia ¿y qué ocurre? que con la política de ellos de no entender y termino que no puede haber muchas contra la miseria si antes no hay reparto equitativo de la riqueza y si antes no se crece económicamente pero no se puede crecer económicamente si no se protege a los empresarios ya lo dijo me parece importante Billy Brown hace muchísimo tiempo a los comunistas entre usted y yo hay una gran diferencia ustedes quieren acabar con los ricos y yo lo que quiero es acabar con los pobres pero si acabo con los ricos que son los que ganan dinero y no todos son de cuna yo reparto la riqueza a través de impuestos pero si acabo con los ricos reparto la miseria bueno pues entonces eso es lo que está pasando que duda cabe que Chávez hizo bastante al principio acabó con el alfabetismo le colocó médicos en los ranchitos yo me hablo de Venezuela porque es nuestra séptima isla hablo con muchas decimos los canarios ¿no? ¿qué ocurre? pues que no se puede mantener eso solo con el Bolívar hay que poner a trabajar al pueblo a cultivar la tierra a desarrollar sus riquezas al pueblo no hay que darle pescado hay que darle la caña para pescar porque si no el tema fracasa bueno pues dejadme porque habéis mencionado Percival dos países Venezuela hemos mencionado e Irán ¿vale? vamos a ver un corte en el cual se refiere él Pablo Iglesias a Venezuela es decir él no ha ocultado su relación ahora ya sí ahora ya no le gusta que esto se hable de ello pero él hablaba de ello y atención a cómo hablaba de los medios que obtenía de Irán porque cuando él pensaba que esto no iba a salir a la luz él sí reconocía y decía no voy a ser el único idiota que no me beneficie de estas cosas atención para despedir un mensaje para los españoles que viven aquí en Venezuela pues pues qué envidia me dan porque la verdad es que en estos momentos tal y como está la situación en Europa es muy interesante vivir en un país como este en el que se están produciendo tantos cambios y tantas transformaciones que pueden convertirse en un ejemplo democrático para los ciudadanos del sur de Europa mucha gente puede decir pero vosotros si sois de izquierdas ¿por qué aceptáis hacer un programa para un gobierno como el de Irán que es una teocracia que no podéis estar de acuerdo con Irán o aceptaríais hacer algo para una televisión financiada por el gobierno de Putin y es como pues mira la geopolítica es así y no vamos a ser los únicos imbéciles que no hagamos política cuando todo el mundo hace política a los iranís les interesa que se difunda en América Latina y en España un discurso de izquierdas porque afecta a sus adversarios lo aprovechamos o no lo aprovechamos para mí quien haga política tiene que asumir cabalgar contradicciones y nosotros estamos dispuestos a cabalgarlas ¿cuál es uno de los aliados fundamentales del señor Hugo Chávez? Irán Irán que a la su vez tiene una televisión que me ha contratado a mí un estado asesino de comunistas en el que las mujeres tienen que llevar claro pero es que la política la política es así la política es así la política es así es muy importante y voy a contradecir un poco lo que ha dicho Eligio recordar que o subrayar creo yo que no es que haya dicho que fuese comunista y haya dejado de serlo es que es comunista y sigue siéndolo y una base del comunismo es disimular tus intenciones y esto es así desde los tiempos de Lenin y hay otras declaraciones de Pablo Iglesias que ahora no están aquí pero que lo dice claramente que uno de sus momentos históricos favoritos es cuando Alemania mete a Lenin durante la Primera Guerra Mundial en un tren se lo lleva de Suiza a Rusia y lo utiliza como un agente para desestabilizar el régimen ruso y para intentar ganar la guerra como todos sabemos la Primera Guerra Mundial es exactamente el modelo que tiene en la cabeza y como bien ha dicho en otras ocasiones Lenin cuando llega a Rusia y acomete la revolución no habla de la dictadura del proletariado ¿de qué habla? de la paz que va a traer la paz bueno pues ese es el modelo él no quiere decir lo que va a hacer pero lo que sí que quiere es el poder para poner en marcha sus planes y se alía con todas las fuerzas que quieren usarlo para acabar con el sistema de democracia liberal que existe hoy como pueda ser Venezuela o Irán precisamente porque es por así decirlo un caballo de Troya del sistema esto yo creo que es absolutamente clave para entender la figura de Pablo López y para que pueda admitir con este desparpajo y con este cinismo lo que acabamos de ver en la tele porque claro es que eso a nosotros nos choca nos parece cínico pero para él es su modelo porque el modelo es Lenin el modelo es que los enemigos de tu país te usen para acceder al poder que es exactamente como digo lo que ocurrió en Rusia insisto es que si no no se puede entender que lo diga con ese desparpajo nosotros mañana vamos a dar más información ahora te doy la palabra Conrado de cuáles son las ramificaciones de la gente que llegó a manejar ese dinero en Hispan TV Hispan Televisión es esa cadena iraní totalmente iraní canal público iraní comandado por funcionarios iraníes en los cuales se emite un programa For Apache que el protagonista era Pablo Iglesias y que lo ha tenido a disposición suya y ha cobrado de ese programa pero aparte de eso él tenía su equipo de producción bueno la gente del equipo de producción en concreto una persona que yo creo que la conoces Percival Sarabienzo Bas en estos momentos no está en la cúpula de Podemos como tal ellos dicen que ellos no son ahora Madrid que ellos no son los que comandan el Ayuntamiento de Madrid pero qué casualidad que la persona de producción es decir la persona y mañana lo vamos a ver las acusaciones que le hace Enrique Riobo una persona propietaria del Canal 33 de que cuando él trabajaba con ellos esta persona Sarabienzo Bas era la que aparecía con los sobres de dinero y los repartía físicamente entre los colaboradores bueno eso yo no sé si es dinero negro o es dinero blanco pero desde luego es dinero en sobres y lo que dice este hombre es que ella tenía acceso lógicamente a ese dinero ahora es una de las asesoras de Manuela Carmena alcaldesa de Madrid así es ¿quién la ha puesto ahí? ¿por qué está ahí? bueno hay un dato importante que es bueno recordar que aparte de haber sido jefa de producción de Con Mano Izquierda esta asociación de la que habéis hablado hace un momento también con respecto a esos manejos de dinero tan raros en agosto de 2014 esta persona Sarabienzo Bas se va de asistente de Pablo Iglesias al Parlamento Europeo o sea que esta persona es de la máxima confianza de Pablo Iglesias supuestamente como acabas de decir y porque se han publicado informaciones al respecto porque era la persona que le repartía los sobres en Hispan TV bueno pues en cuanto Pablo Iglesias es elegido eurodiputado ella se va con él a Bruselas y está ahí de asesora y cuando Pablo Iglesias ya se presenta como candidato de Podemos a la presidencia del gobierno ella vuelve a Madrid y donde se le coloca como jefa de prensa de una de las concejalías del Ayuntamiento de Madrid da la casualidad de que ayer tuvimos comisión en el Ayuntamiento de Madrid con Rita Maestre que como sabéis es el agente de Podemos en el Ayuntamiento de Madrid la expareja o algunos dicen que pareja todavía de Íñigo Errejón y vamos en fin Podemos puro y duro la persona que asaltó la capilla de la Complutense exactamente también conocida por sus frases de esto arderéis como en el 36 bueno pues en la comisión le pregunté directamente por qué habían contratado a Sara Bienzovas y me dijo que bueno que eso no venía al caso y que ya me responderían en otro momento en fin la transparencia como sabemos de este Ayuntamiento es que es una pregunta muy difícil a quién se le ocurre preguntar una cosa tan difícil eso hay que ser muy hay que estudiarlo bien y sobre todo qué cualificaciones personales tenía para ser jefa de prensa porque esta persona es fotógrafo de formación ha hecho por cierto otro dato importante fue corresponsal del GARA en Madrid el GARA que como todos sabemos es el periódico de la ETA y por cierto déjeme aprovechar este momento para recordar que este día ha sido el aniversario del asesinato de Gregorio Ordóñez hace 21 años que fue asesinado por un tiro en la nuca nunca debemos olvidar esto menos aún en estas fechas en las que estamos y déjame que me sume además mandándole un beso a la familia a su mujer oye siguiendo con esto os recuerdo que un tal John Bienzovas que no sé si tiene relación familiar con esta señora fue el asesino de Tomás y Valiente yo he pensado lo mismo con el apellido pero no me atrevía pues habrá que mirar yo lo desconozco pero os parece vamos a ir un momentico con José Luis Valgas en una conexión para ver si él tiene información de cómo están avanzando o no están avanzando las negociaciones entre el Partido Socialista y Podemos y qué es lo que está pasando pero Conrado te lo pregunto directamente es normal que haya llegado tan lejos una posible negociación entre el Partido Socialista y un partido del cual si esto fuese vale yo entiendo que la investigación no está cerrada de la UDEF sobre el origen del dinero pero es que en los dos cortes que acabamos de ver de los cuales hay muchos en internet se le ve a Pablo Iglesias reconociendo que él es un empleado dice no, no si yo trabajo y dice no iba a ser tan imbécil de no aceptar esos medios lo dice abiertamente es normal que se ya no hablo desde el punto de vista penal no hablo desde el punto de vista de investigación fiscal no, no hablo desde el punto de vista político se puede entablar y llegar tan lejos en una negociación que directamente ya tiene ayuntamientos tiene comunidades trabadas en torno a este principio pues no no debería ser así y además por añadir un poco a lo que un dato más que también es reciente a lo que decía Percival en esa soflama que lanzó este hombre Pablo Iglesias después de la de la entrevista con con su majestad si recordamos todos ahí lo que hizo es escenificar lo poco que le importa realmente la política de verdad la política social que tanto cacarea y que poco practica porque entre los ministerios que ellos mismos se autopostulaban en ninguno hablaba de política social de sanidad no, no era uno el CNI el otro era el plurinacionalismo el otro en fin que esa es la justicia y televisión española Televisión española propaganda y pasta propaganda y pasta pero ninguno hablaba de la preocupación por la parte social por la por sacudir a los pobres del látigo de la miseria no de eso no hablaban hablaban de lo que realmente de la cara más siniestra que ya está empezando a exhibir y de las fuerzas armadas y del ministerio interior con uno importantísimo este quiere defensa e interior y justicia si me lo permitís insistir en este y economía y exteriores y la verdad que ha pedido todo menos los de materia social los de materia social no lo decían no pero entonces con todos estos aditamentos y eso de como decía cabalgar las contradicciones el otro decía también el cielo se asalta son declaraciones son perlas que nos va dejando la declaración de la renta entonces es que hay pocas dudas que el partido socialista si se presta a una negociación por tibia por tímida que sea eso va a ser su final político va a ser el abrazo del oso para el partido socialista yo mañana un momentito me dejas el yo creo que lo grave del tema es que ha humillado al partido socialista lo he dicho hoy Rubalcaba y estoy de acuerdo con él va repartiendo ministerios él se autoproclama vicepresidente del gobierno pero bueno esto no es serio y Dios nos libre yo desde luego me exiliaré en la isla San Borondón como ponga de ministra a Victoria Rosel la juez más inquisidora eso es la experiencia Dios nos libre y nos guarde en las palmas no ha preguntado cuál es la opinión de los jueces y fiscales sobre la juez Rosel no lo ha preguntado no lo ha preguntado y no le ha preguntado a los funcionarios que han tenido que irse de su juzgado porque los maltrata yo los conozco a todos ellos mi mujer y funcionaria judicial es decir y bueno yo si veo a Pedro Sánchez con una ministra de justicia que es Victoria Rosel yo desde luego me voy a la isla de San Borondón porque es algo terrible no es decir se ha ha humillado al partido socialista y yo digo compañeros si me están huyendo tan bajo hemos llegado tan bajo hemos llegado que tenemos que aguantar estas cosas hombre por Dios yo creo que tienen que reflexionar esto no es serio esto no es serio ya me gustaría a mi que solo fuera comunista por lo menos sabíamos hay que atenernos no ha leído a Marx ni a Lenin él presume de haber leído mucho porque le faltan muchas lecturas Marx dijo que el nacionalismo era un invento de la burguesía para vivir al proletariado y Lenin dijo que antes del nacionalismo estaba la maximación de la casa trabajadora no ha leído él presume de intelectual yo termino diciendo que lamentablemente a lo mejor tiene más formación intelectual que sus adversarios y eso explica muchas cosas claro que como decía Pío Baroja hay siete clases de españoles yo diré a cuál pertenece él los que saben los que no quieren saber los que sufren por no saber los que odian saber y los que aparenta que saben y viven y triunfan a costa y gracias a los que no saben en este último de todo ahí hablamos de Pablo Iglesias no le falta que nos digas en cuál consideración le falta lectura además Pablo Iglesias tiene ausencia política pero es especialista pero no es culto cuidado una cosa es ser especialista y otra cosa es ser culto él es un inculto pero se le nota al vuelo conclusión que los socialistas por favor mis compañeros piensen con quién van a pactar con alguien que no merece confianza porque no es capaz de ser leal y porque dice una cosa de otra manera no quiero no seré nunca vicepresidente con Pedro Sánchez y al siguiente dice lo contrario dice no quiero ahora ya dice que la línea roja del independentismo catalán que no lo reconoce el hecho de la determinación no lo reconoce ninguna constitución del mundo no puedo explicar el caso de Escocia y Cueves que se pone porque no tiene nada que ver pero yo ayer me asusté porque de eso entiendo algo que he sido de los pocos españoles que he sido juez fiscal y abogado y además he estado en el poder legislativo ejecutivo y judicial que va a crear el ministerio de la plurinacionalidad es que pero bueno esto no es serio dirigido por un independentista dirigido por un independentista claro no por otro no porque toda nación tiende a que se reconozca el derecho pero cuántas naciones hay en España cuántas naciones yo no sé todavía las que serían nación serían todas todas querrían que se reconozca el derecho de la determinación para ser independientes por aparecer un sarcasmo pero ya tuvimos la elección cantonal y se equivocan en España todo puede pasar ya Estrabón decía en el siglo I antes de Cristo que el pueblo ibérico vive en comunidades pequeñas porque su orgullo le impide vivir en comunidades mayores y fuertes desgraciadamente dejadme que le pregunte dejadme que le pregunte a José Luis Balbás ahora os doy la palabra a Carmen y a Antonio dejadme que le pregunte José Luis creo que estás por ahí muy buenas noches a ver si sabemos algo de por dónde están marchando buenas noches Carlos qué tal José Luis sabemos algo ahora de ahora porque estaba precisamente Elige Hernández pidiendo a los militantes pidiendo a las bases por favor que no se haga ese acuerdo con Podemos y con los independentistas va a salir adelante José Luis ese acuerdo por la información que tú tienes o se va a parar y se va a ir a una solución no sé si nuevas elecciones o una solución de consenso con el resto bueno este intento de acuerdo es una oferta que ha hecho Pablo Iglesias al cual hoy Pedro Sánchez nada más le ha mandado un whatsapp y con el que ha hablado ha sido con Albert Rivera o sea que contestación suficiente yo creo que le ha dado es una falta de formas absolutamente la que hizo Pablo Iglesias no sé si es que está nervioso por las mareas los de Comú y los de Compromís que están a su libre alberdío y ha querido ofrecer ahí sillas pero nadie le había dicho que esas sillas estaban a disposición ni que el puesto de vicepresidente iba a ser suyo además el intento de absurdo de falta de formas cuando le dice al candidato a presidente que es Pedro Sánchez que debería alegrarse él cuando yo creo que es un error para el PSOE absoluto y el PSOE no puede pactar de esa manera con con Pedro Sánchez ni con Podemos porque tampoco hay mayoría matemática serían 160 más otros 15 o 20 de independentistas que no confirman que no confirmarían una estabilidad de gobierno que es imprescindible para las tres crisis que tiene España que resolver y un gobierno de España tiene que resolver sobre todo a los ciudadanos esas tres crisis no líos internos de los partidos José Luis mañana te vamos a tener aquí para que nos cuentes qué es lo que está pasando pero déjame déjame que te pregunte porque Eligio ha abogado exactamente por lo mismo que tú José Luis Corcuera que le acabamos de tener sentado ha pedido exactamente lo mismo que tú el mismo Cepeda que lo hemos tenido ha asegurado que no va a haber pacto y sin embargo todas las informaciones que aparecen hablan de que Pedro Sánchez va camino de ese pacto está tan solo José Luis pero déjame que te lo pregunte si está tan solo Pedro Sánchez ¿por qué no se le frena en ese intento? Solo no está y es el secretario general del PSOE y la división del partido yo creo que no está en lo que le conviene al país y mucho menos en lo que le conviene al PSOE como partido que tiene una situación pues electoralmente pequeña el 22% es el mínimo de sus resultados un partido que ha gobernado seis veces este país en la actual desde la transición aquí y de las cuales cinco ha sacado más del 40% entonces para recuperar ese posicionamiento electoral necesita una posición mucho más centrada la posición más centrada está entre PSOE y Ciudadanos esa es mi opinión con cierto apoyo del PP que cada vez tiene menos fuerza porque yo creo que es la la retranca hacia atrás de Mariano Rajoy demuestra su debilidad ya por segunda vez porque la primera es la posición central que la han quitado en la presidencia del Congreso Ciudadanos y el PSOE entonces yo creo que un error de pacto con Podemos el PSOE prácticamente quitaría la posición socialdemócrata de ser la izquierda del sistema como siempre ha sido el PSOE en España y tiene que obedecer a las mayorías sociales no a un antesistema prácticamente yo no digo que eso sea extrema izquierda eso es antisistema antisociedad le sobran las clases medias ese es un discurso que está muy inventado que ya que ya lo hablaremos mañana que está teorizado por los líderes políticos y por intelectuales sobre todo italianos desde hace 30 años que son los antisistema José Luis pues muchísimas gracias mañana te tenemos y seguimos hablando de qué es lo que está pasando un abrazo Carmen Antonio me pediré la palabra y luego le quiero preguntar a Percival porque hay otras finanzas que también existen aquí sin explicarse las de Manuela Carmena pues sí Antonio no iba a decir porque estábamos discutiendo mucho sobre el riesgo de ese pacto pero no nos damos cuenta de que que esto ya está vamos a ver o sea que por decirlo de una manera gráfica que gobiernen o no el chavismo está en el congreso de los diputados y todas esas ideas están gobernando Madrid Valencia Santiago de Compostela La Coruña deciden gobiernos en Baleares en mi ciudad en Alcalá de Henares es decir que ya está que o sea que otra cosa es que luego además que yo lo veo imposible inviable controlan el gobierno nacional claro pero que ya está o sea que la paradoja es que mientras vemos que en Argentina o que en Venezuela intentan huir de eso coño un país como España que tiene una sin trayectoria una tradición y que está en Europa por no sé si es la menoría de edad intelectual de este país o por lo que sea camina dando pasos hacia eso de lo que vienen los demás es una cosa clave es cambiar la constitución su proyecto político es cambiar la constitución y para eso necesitan el gobierno nacional si lo entiendo pero yo creo que tenemos un problema que es mayor y que ese sería el efecto pero la causa no está en que cambie la constitución sino en que haya mucha gente dispuesta a que eso pueda ocurrir es decir que están dando palmas con las orejas tres millones y pico de personas viendo como ya gobiernan en ciudades como la capital de España y que les parece fenomenal que la manera de acabar con los vicios de los partidos tradicionales sea poco menos que pegarse a sí mismo una patada en la boca y esto es el tema y esto como se arregla y como se cura porque lo de Cataluña no se curaba pero esto como se cura ya Carmen ya perdona yo quiero recordar que sí que ahora estamos pensando en lo nacional pero decíamos lo mismo antes de las europeas que va no sé qué bueno que tal luego las municipales y autonómicas no hombre no que va esto que los españoles tenemos mucho más sentido común esto no podemos ser los venezolanos mientras los venezolanos viniendo aquí y diciéndonos cuidado que nosotros decíamos lo mismo que nosotros decíamos lo mismo Venezuela cómo va a ser en Venezuela no pueden estar sí están y desde hace año y pico y lo vais a comprobar mañana con Riobó desde hace más de año y pico está Riobó contándonos cómo venían de Venezuela con la pasta la sacaban allí en la mesa repartían el dinero la bienzola 50 100 porque no te creas tampoco que pagaban decentemente o sea encima le pagaban 50 euros el tío había estado todo el puñetero día allí de pie haciendo el programa entonces quiero decir y aquí esto ha ido sumando y sumando y sumando y ahí están con los 69 escaños y nosotros diciendo ahora no no pero al gobierno de la nación no van a llegar bueno andemos con el volo colgando ya verás tú como no le expliquemos bien a la gente lo que hay no te digo porque no en 10 segundos porque no le interesa a Podemos ser la muleta del PSOE le interesa mucho más ser la oposición en esta legislatura y en la siguiente comerse al PSOE si luego el PSOE lo tiene fácil yo quiero ver qué es lo que dicen esas empresas ahora Pablo Iglesias Pablo Iglesias es el apreso de las empresas que la han financiado y ellos tienen que estar decidiendo si es el momento de entrar en el gobierno para saquearlo o ir a nuevas elecciones para dar lo que llaman sorpaso porque ahí puede estar beneficiado mucho más el Partido Popular y se ahora esas empresas que tienen nombres apellidos nos tendremos que saber tendremos que saber hasta dónde han llegado esas empresas iraníes venezolanas rusas lo que está saliendo estos días de la investigación del CNI y del ODEF ojo porque esas empresas no solo tienen que haber pagado a Podemos tienen que estar infiltradas en el sistema económico español hay que saber si han llegado a medios de comunicación a través de productoras a través de algunos de los socios hay que saber dónde están porque si no todo lo que hemos visto no tendría sentido ahora empezamos a ver la luz por qué tantas televisiones estaban a favor de Podemos por qué tantos medios de comunicación resulta que es que ahora estamos viendo que había empresas poderosas detrás hay que saber dónde ha llegado ese dinero y esas empresas están decidiendo ahora si Pablo Iglesias tiene que o no meterse en el gobierno para qué para tener los contratos de armamento con Venezuela para tener los contratos de gas con Venezuela las grandes cosas de las que normalmente luego no se hablan en los debates de televisión Perseval qué inquietante porque estos señores han sido financiados con mucho dinero porque todas las cosas que han montado perdona es que todas las cosas que han montado parecía que era la calle la que salía a decir esto es como la primavera árabe que nos dijeron que unos pastunes en mitad del desierto recibieron un whatsapp en su teléfono móvil y dijeron vamos a derrocar a los regímenes dictatoriales mentira todo estaba montado y con mucho dinero cuánto dinero hay detrás de Podemos ahora se está empezando a saber y por qué no se ha podido saber antes es lo que yo no entiendo del gobierno Perseval y Eligio la oferta que hizo ayer Pablo Iglesias no fue para él ser vicepresidente y que gobierne Pedro Sánchez fue para gobernar él y teniendo a Pedro Sánchez pues de figura decorativa pues básicamente para traerle los cafés al Consejo de Ministros pero vamos es que no nos engañemos entonces yo estoy en cierto desacuerdo aunque a él no le interesa estar en el gobierno es que él está convencido de que si se aceptase las condiciones que marcó ayer quien va a mandar es él y el PSOE pues será una muleta que usará su conveniencia sobre todo sabiendo que el que tiene un proyecto claro en la cabeza es él él tiene un proyecto de bueno pues de voladura más bien descontrolada de la Constitución Española que siga el ejemplo de Venezuela y que ponga en marcha un sistema similar al que se puso en marcha en Venezuela y el PSOE es que no sabe muy bien dónde está a fecha de hoy no sabe si quiere una España federal asimétrica no sabe si debe escuchar a Susana Díaz o al otro de más allá sin embargo estos tienen esa disciplina leninista que tienen muy claro qué quieren hacer y además organizados de arriba abajo y de luego con los tentáculos ya como vemos por toda por toda España y eso de luego tienes toda la razón en recordarlo que donde están gobernando Antonio lo decías antes es que ya están y esto viene muy al caso de lo que contaba antes Carlos que es que ya están metiendo a su gente y ya están asegurándose que esa gente tiene dineros para clientelizar y para dar subvenciones es que por dar un ejemplo muy concreto donde está Sarabia en Zobas ahora mismo es una concejalía a la cual acaban de dar 30 millones de euros para un fondo que a fecha de hoy no nos han sabido explicar en qué se van a gastar en ese dinero o sea de entrada en el presupuesto del Ayuntamiento de Madrid ya tienen 30 millones de euros y no hay fin claro y no saben muy bien cuáles van a ser las condiciones para repartirlos bueno pues claro es que este este proyecto ya lo tienen en marcha como bien dices a nivel local pero la la forma de de llevarlo a clavo a cabo eh en el fondo es la reforma de la constitución pero perdona en Madrid están con la inesimable ayuda del PSOE porque si el PSOE quisiera y se diera cuenta de todo esto no le apoyaría y tiraría al gobierno de Manuela Carmena nos queda un minuto Ramón muy rápido y el hijo que me pedía la palabra muy rápido yo solo escribo una cosa yo creo que el movimiento y la forma de hacer esa propuesta de Pablo Iglesias como carece de sentido común por parte del PSOE pienso yo aceptarla es para forzar la investidura que empiece a contar el plazo de dos meses que haya nuevas elecciones y que efectivamente se produzca el sorpaso que comentaba antes aprovechando las elecciones o sea yo creo que el objetivo sí que es llegar al poder pero incluso casi directamente comiéndose al PSOE que no puede aceptar una oferta como la que le ha hecho colocándole ya las carteras y por eso el PSOE no va a dejar que haya elecciones eligió yo solo quería tomar la palabra te traje un regalo te traje un regalo ¿para mí? sí yo se lo acepto de mil amores ser progresista es defender la unidad de España y amar a España ¿quién ha dicho que la izquierda no es no tiene como definición el patriotismo? te dejo aquí un discurso del patriota más grande que ha conocido España jamás nadie como él ha defendido el amor a España un discurso de Benito Pérez Galdós pronunciado en 1900 ante la colonia canaria de Madrid nosotros los más pequeños seamos los más cercanos al corazón de la patria pues se lo voy a coger de mil amores no sé si salgo del plano si voy para allá y un discurso la conferencia pronunciada en el 42 te lo traje en el 42 por don Fernando de los Ríos sentido y significación de España en el que termina salve España por lo tanto que no vengan a decirme que el patriotismo es reaccionador el patriotismo es no solo una cualidad de la derecha clásica española es un valor fundamental de la izquierda eso es el progresista lo que es reaccionario es defender el descuartizamiento de España pues encantado bueno pues le voy a dedicar a Elige la despedida del programa que estoy convencido de que le va a gustar bueno creo que es de De Gaulle una frase que dice que el nacionalismo es el odio al resto de pueblos el patriotismo es el amor a tu pueblo pero bueno voy a despedir el programa de una manera que se la dedico a Elige precisamente por estos regalos mañana vamos a estar aquí por supuestísimo nueve y media de la noche nueve y media a nueve y cuarenta y cinco estaremos para seguir con todo este debate y hasta entonces ya saben a levantar España y y y y y y y y Gracias.